Grupo de gente, desde que hable de Wolfenstein. ¿Está que no hablan de Wolfenstein? Hablan del Rumi. Bueno, eso sería sexo o masturbarse. No digan Killing Flor, porque se aparece en Rádico. Matar el piso, dos. Matar el piso. Matar el piso. Y llega Rádico, ¿no? ¿Qué onda, Rumi? Está listo Rumi para matar el piso. Nomás llevo dos cervezas, Rumi. Ya se va a acabar el saldo, Rumi. Y me aburro aquí en la oficina, Rumi. Y vieras la gente tan pendeja que viene que se metió una botella en el culo. Honestamente, yo creo que sí ha pasado. Sí, yo creo también. Oh, shit. Adiós, Neo. Bye, Neo. Por como nos dice que lo que está pasando en su trabajo, sí, se la creo. ¿Qué es lo que se dice? Life is like a Jorge. ¿Dónde está este pendejo? Ah, ya. Hola. No, tú no, pendejo. El otro pendejo. No todos los pendejos son tú, güey. ¿Yo qué? Soy cinco de ellos. El otro pendejo. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta. Deberías, en vez de estarte de mamadas, güey, deberías subirte de nivel, güey. Porque creo que ya debes de ser nivel... ¿Otra vez? Oh, qué cabrón. Depende, ¿de qué nivel estás? Amor. No, sí, era nivel ocho. Hola, chao. ¿Ocho? ¿Qué han hecho? Nivel ocho. Tienen que ser nivel ocho. Ah, neve. ¡Aplausos! Neve. Caracero, manso. Sí, no les... Sí, no, sí les dije. Son nivel ocho ya. No, nos estaban... Nos estaban chingando y chingando de que no quería subimos de nivel, güey. No, no, sí, de hecho, la... La sesquera anterior sí mencionó que iban a subir de nivel también. Ah, bueno, sí nos fue diferente. Sí, me dijo. Oizo, contesta, hijo de tu pinche madre, hola. Te contesté. ¿Por qué no diste? Ahora sí me voy a poner Great Weapon Fighting, chicos. Para sacar un uno. A ver, dale, dale, dale. Ya, pues ya era hora, güey. A ver, entonces subimos a nivel ocho. El único cabrón que le sale a Great Weapon Fighting es a mi, ching, güey. Y al único que le puse desabonado es a mi cuchillo, güey. Sí, no, subimos a nivel ocho, güey. Porque yo no me sirve eso. Aquí se sirve... Aquí se sirve el carácter vanser, hermano. No, o sea... Que pasen feats chidos para fighter porque no me sirve nada. Ah, vamos a ocho. Ay, bien, pues a Great Weapon Master sí es chido, pero si no tienes dados feos. Ok. Mira, mira, este... Mira, güey, mi recomendación. Si no quieres... No lo pongas. Si no... Si no... Si lo que quieres es nomás asegurar que vas a pegar, güey, pues súbete fuerza, güey. Y ya es un más uno. Ya tengo veinte en fuerza, pinche Mitch Montes. ¿Ya tienes veinte? Y aún así no atina, güey. Recuerda, soy fighter, cada dos niveles tengo ability score. Ah, la madre, bueno, pues ya, eh... ¿Qué más sube la probabilidad? Ya, si no tienes tu hombre. Ya, es lo único que se me ocurre. ¿Qué? Loki, pues ya, si no puedes sacarte ventajas del culo, pues Loki ya te saca ventajas del culo. Espérate. Güey, no, así no es como funciona. Mira, Loki lo que hace es... Fallaste la tirada, tiras de nuevo. Ok, tienes tres oportunidades por día. Chale. Hmm, Shield Master me está hablando. Solo si tienes un escudo. Ignórame, supongo. Ignóralo, Rostar, que no te doy mucho. Loki, Loki, güey. Loki es para gays. Es que, o sea, si es útil, pero siento que no es tanto para lo que los demás bits ofrecen. Pero no para mí. Qué bueno, ahora sacar uno. O sea, básicamente voy a transformar a hacer el monstruo de la semana. Pues mira, hijo, lo que de todos modos, este, lo que hace el pinche... ¿Cómo se...? Si de todos modos tienes la... Ay, me estoy en ese punto y lo prohíben. I mean, pero es que con Restartan no funciona, Mishu. No, es que... Es que si no... Es que si no tienes... Si Mish lo usara, ahí sí lo banearían, pero... Es que soy yo. A lo que voy es, este... Mira, si el problema es que no pegas, aunque te agarres una habilidad chingona, güey, que literalmente diga, gana el juego. Si de todos modos no pegas, güey, pues qué chingados quieres que haga, güey. Que se suba de la sabiduría. Ya, ponte a llorar. Sapo de mierda. Crosher me está llamando la atención, eh. Crosher me está llamando la atención, eh. Ahora saliste también como producto. Qué habilidad y qué. Crosher sirve nomás cuando tienes un arma Bloodgeon, como un martillo, un mazo o algo por el estilo. Por eso digo que no me llama la atención Crosher, güey. No puede tomarse como un martillo, igual que los palates. déjame ver si yo estaba si está un pinche fit que yo le quería meter al roberto calamar ahora no se lo puse pero estaba igual igual 50 puede recibir un daño y me estaba pensando en ponerme un pit el de fighting inicia con un arma de fighting y funciona hijo creo que ya tienes a nivel siguiente o al nivel 10 creo que ya tus de tus dados ya son de 8 no es un arma de fighter no se mezcla con el moncunar med ponche es un golpe distinto porque es un de 8 que estaba con fuerza y todos son 26 que escalan con entonces son golpes distintos de cuenta que por lo que me explicó mich un arma de fighter es pegar un golpe a fuerza bruta y monc un arma un moncunar me strike es un golpe así estratégico a un punto específico a no espera me equivoqué tu de 8 lo consigues este nivel 11 no puede tirar ahorita tendrías un de 6 de artes marciales si vas a usar el s ese ataque recuerda que utiliza tu fuerza no tu destreza el del el que consigues por el fit así que es de restarte cuando yo tenía con roar que el de el pinche escudo el que quieres si el máster y el máster y el músculo y el músculo pero te agarras el fit la per el graplen si quieres hacer cositas con tus puños limpios de ese también toda esa duda porque en el camino que estamos haciendo mis y optimizar a níqueles le llegó a la duda de un arma de fighter pero ya nos dijo mich no 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 boys don't take just off no 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 boys don't take just off savage attacker como funciona o sea tiro los dos dados y uso todo el daño no 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 dice yo que enredó el de damage and use a eta porque cualquier de los dos y de y de la puedes en pocas palabras sabes ataque lo que hace es que te da ventaja en tu tirada de daño a la es o sea que tiras un daño no me gustó a otro ese está bien porque mucha gente olvida que de ventaja en daño sometimes is fucking bearer que ventaja en atacar porque a veces es este si eres un bárbaro savage attack eres muy bueno porque pues dices esta tirada no hizo tanto daño voy a devolverlo a tirar this one is better when because because you know well bárbaro pega porque el bárbaro pega no man y i y 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 adoro que técnicamente todos tienen parejita en la indies mapa que los puse todos tienen parejita en el mapa excepto este pibe y mofles pero no 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 puedes no puedes me voy a poner una en constitución de inteligencia para tener los parios prohibidísimo shippear al pibe porque recuerda que el vato es es romántico el no cree el no cree el no cree en el romance y el no cree en el amor y el no no y charon diciendo ahí va mi piche la ayuda la La babblón no solo es para poops ¿No quieres jugar Magic? No sé jugar Magic No sabes jugar Magic Lo siento, yo le iba más al Juggie Ok, ya tengo el fin A ver, a ver, a ver, ya me voy a poner Shield Master Dejame porjo a la puta Longstor No sé qué es Shield Master Puedo usar mi Shield Para embestir Y eso creo que es Y aparte también puedes Si te avientan Fireball o alguna madre Si puedes ponerte creo que un bonus O algo así Te da evasión Te da evasión Te da evasión Ooo Después de convertirme un ataque Tienes la opción de O dice Misho preferiría meter todo en constitución I mean, yes, también Es que Tengo constitución impar Tengo constitución impar Lo tengo en 15 Ah, pues ponte un feed Que te dé un punto en constitución Pregunta, pregunta ¿Alguien sabe cómo Vergas meter La hoja del personaje De vuelta a la El navegador Nada más ciérrala Y vuelve a abrir Tendré que reiniciarlo F5 F5 No, igual ya lo he intentado varias veces Cierra la hoja de personaje Que está como ventana Y F5 entonces Ya lo he intentado Cierra el navegador En ese caso No, no, no Yo me refiero a que cierres el Cierra la ventana Cierra Roll20 Vuelvo a abrir Si no estás incompatitado Tú puedes añadir El Hacer del escudo A cualquier salvación de destreza Que vayas a hacer Contra un hechizo O contra otro Efecto Dañino Que te designa Vale A ver A ver Que El juego del Monster Hunter Genial Si Va a ser algo de las Rockies Voy a checar eso Genial Genial El remarkable The recovery ¿De qué es esto? Ay no mames Que es de Tal Dorier Está bien Your body has the ability To recover quickly From terrible injuries Incrésate en constitución Por uno No tengo Tal Dorier Así que no va a salir Este pichofit Cuando yo Successfully Estabilize Mientras estás muerto Recuperas puntos de vida Igual a tu modificador de constitución Ok Whenever you regain Hit points As a result of spell Potion Pero no por este fin Obtienes puntos extra Dependiendo de tu modificador De constitución Oh Ok Estaría chido Si quisieras hacer Una Space Marine build Cuando me gilean Me gileo bien En pocas palabras Durable Durable Me gusta ese piche nombre Durable Aumenta en un punto Tu constitución Cuando tu real Hit die Regan Tu regan Hit points El mínimo número De hit points Que puedes recuperarte Equals twice Tu constitución Modifier No está tan chido Pero it's kind of nice Mejor si Pongo la ability score Mejor no Al Chile Skill expert Porque si me voy Con Shieldmaster Shieldmaster Aplica prone O empuja cinco pies Yo con los maniúvres Ya puedo aplicar prone Y grapplear Pero es que tienes evasión Con el Shieldmaster También ¿No vas a agarrar El de Great Weapon Fighting? Es que Ya me dijeron aquí Que Es que ya me dijeron Que pinche salado I mean You can try You can try O sea Me da un poquito En fuerza Ay me Ah Why not Ya Pues que es lo que Te ha que hacer No Ya Hola 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 ¡Hola, mierda! ¡What the fuck! ¡Nadie me quiere hacer caso de shit! ¡Fuck me! Vas a ir a pegar cabezazos y todos lo saben Va a andar... ¡Ay piche madre! ¡Mitch Montana! Cuando le den el... Sí, cuando... Cuando le lance el piche... ¡Fireball! ¡Fireball! No voy a arrepentir de nada Dice el chico que se arrepiente de todo Sí Oh, me gusta esta vella Oh, es esta mi hoja Sí, ¿qué qué? ¿Por qué pusieron el opening de El Conchizumadre? Me gusta El Conchizumadre ¿Quién tiene Cure Wons que no se ve bien? Yo lo tengo Lo estoy arreglando ¿Por qué tienes Cure Wons? Oh, yo lo sé ¿De dónde lo sacaste? ¿Y para qué lo quieres, cabrón? ¿Está mal que un hombre quiera Cure Wons? Sí No, pero... No, pero... Me lo dio a mi fin Ah, ok, está bien Te creeré Eso es maldito Eso es maldito, pero te confío Eso es maldito, pero te confío Me lo dio Me lo dio... Me lo regaló Bacamo Lo vi en un sueño Oh shit, creo que escogimos el mismo feed Me lo dio... Me lo dio... Me lo dio este... Lo vi en un sueño No... No, bueno... Charon Así que voy a hacer el trabajo de Cure ¿Tienes? Oh boy A huevo... Creo que escogimos el mismo feed por lo que dijo Mitch Sí ¿Es el... Regalo del dragón metálico? Sí Sí Pikmin gameplay Pikmin Me usa estas otras de Pikmin en el Steam Nice Siempre que ve esta cosa me pregunto algo Pregúntese Se trata de... Acerca de esas... Fuentes ¿Cuál normalmente es la que usa la TCE? PHB WAMI WAMI WAPERCE LGBT Que buena cosa Bitch ¿Y qué? La fuente de... Las clases Se refiere a las letras azules... Las letras... Las letras blancas de la derecha ¿Qué significan esas cosas? Bueno... Esa una y la otra es... ¿Cuál es la que suelen usar? Fighter... PHB... O sea, que tienes tú es fighter PHB Bueno, sí, sí... Pero... Cuando estaba escogiendo también había visto de otras cuestiones No más... No más lo escogimos... Ok, ok... Ok, ok... Mira, escucha... Eh... Fighter... Había dos fighters seguramente... PHB... Y... EKT... ETK... O algo así... Mientras... O EK... No me acuerdo... Una de esas dos... Mientras no hayas elegido el EK... Estamos bien... No sé cuál es el dicho... Bueno, mira... Si ya estás a nivel... 8... Ahorita mismo... Debería estar bien... Porque el EK... Deja de funcionar después de nivel 5... Oh... Es cierto... Sí, sí, sí... Entonces agarras el PHB... El correcto... It's ok... Player... Ok... El Player Hangbook... Fighter PHB... Entonces... Los que suelen usar en el... El... De preferencia, digo... Que si los roles suelen usar... Los PHB en sus... Selecciones de personajes... Y todas esas cosas... PHB es el Player Hangbook... O sea... La clase básica... Oh, ya... Sí, sí... De hecho... No han habido clases nuevas... En D&D... Desde el Artificer... Que salió en el de Tasha... Como puedes observar... Literalmente... Es solo una... Las que dicen UA... Y todos esos... Es porque estás viendo... A... A... A clases... De... Se pueden decir... A las unerte de arcana, ¿no? Exactamente... Las... Las beta... Pero que pues esas... Realmente no son oficiales... Oh... Entonces... Los oficiales son los PHB... Y el... Y tal vez el TCE... El TCE es el de Tasha, ¿no? Tasha Cauldron of Everything... Ajá... No, el de... Sí, ese también es oficial... A ver... Déjame probar a ver si esto ya funciona... El de este... Ah... A huevo... Acabo de quemar... Un Smy de nivel 2... Oh... Ay... Oh... Yeah... Por eso ya no pruebo nada... A mí no me importa... A su mamá no le importa... A su mamá no le importa... A ustedes les importa... A mí nunca me ha salido... A mí nunca me ha salido... Un Smy de Tasha... Si... Son puros Cobol... Fokashi... Míralos... Van a hacer... El juego de Pikmin en esta partida... Parece... ¿Qué ponemos todos como Pikmin, Mitch? No... 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 Porque es gay... Hombre... Oh... Hello... Hello Mario... Hello Mario... Es bonito... En fin... Le gustan los Cobol... Sokashi... Muy bien... Eh... Quisiera volver a usar... Quisiera volver a usar... Pedrito Mantera... Pedrito Mantera... Me había olvidado... Sí... Pedrito Mantera... ¿Ese no era el nombre artístico de Malt? Ahora que lo recuerdo... No... Oh... WTF... No... No... A todos esos no... 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 Solo los tres que estaban con nosotros... Hoy chicos... Que ya no... Que ya no los vemos... Ah... Bokashi manda saludos, por si acaso... ¡Hola, Kachi! Ahí con los cubos marchando, hace su siguiente. Vamos a tener que dejarlos en algún lado, bro. No, era porque descubrí que Ilias se llama Pedrito. Ilias, hace todo el A a la X, güey. ¿No los podemos mandar con Bablorna? Y está bien bonito el nombre de Pedro. Oye, Alan, te cambio el lugar. Dame unos segunditos, voy a... Dame unos segunditos, estoy a punto. Ah, sí, sí, cámbiame el lugar. El DM lo dejó donde no debía. El DM se volvió a confundir. ¡Ah, whoops! Oye, ¿sabes qué? Cualquiera se estaría confundiendo. Además que ni siquiera pescaste tu wifi, así que también te la perdiste. Ahora vamos a ver cuánto sería el más... Mofles y el pibe. ¡Ah, qué buen ship! Recuerda que el pibe no ve el romanticismo entre pareja. A ver, ¿cuánto hubiera sido el ataque de oportunidades hacia... Ah, maldita sea, no entorno. Gente, tengo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, eh... Nero is dead. ¡No! No mames, el piche. Otra vez. ¿En serio? Otra vez se ha muerto el Nero bot. Puse al... Ah, Nero bot. ¿O qué fue la...? Estaba pensando en Nero, Nero. Deja de buscar. ¿Qué fue la...? No, yo decía... Yo decía, por vez, de hecho. Pero... Escucha. No, pero está bien. Tengo el otro bot. No, el no tan bonito, pero... No lo puede ser, pero... It fucking works. Puede ser. ¿No será, amor, porque pusiste una pinche canción de un puto canal oficial ahorita que lo veo? No, no. Sí, no sé si se murió. No, ese bot... ¿Qué? Nero bot. El del... Mira... No importa. Aquí tengo Tempo. Por al menos este Tempo todavía. Que usa Spotify. Tempo no luego tiene problemas cerebrales y se pone así... Y este... No, no. Tempo lo que tiene es que le gusta solo usar Spotify en vez de YouTube. A todos los bots le gusta solo usar Spotify. Sí, porque YouTube anda ya de gay. Sí. YouTube? ¿Qué? ¿Cuándo? Eh... ¿Cuándo ha sido? Tango, brad, usa Spotify Music, usa Spotify. Lilian adopta un cobol por mí, dice Okachi. ¿Un cobol? Pues de todos. Pero ya tenemos muchos cobols. Sí, de hecho. ¿Qué pasa con ellos? Están con todos a la X, güey. Nah, necesitan todo el menú del restaurante. Ya tienen a Birri, a... ¿Cómo se llaman los otros? Sí, a... Arrachera. 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 Uno se va a llamar enchilada, güey. Uno se va a llamar enchilada, uno se va a llamar choripán, uno se va a llamar completo. Miren, 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 no se encariñen con ellos ahorita. No se encariñen con ellos ahorita. Porque solo van a comer. No, les va a tener una Fireball. Ya dijo que los van a matar. Sí, ya dijo que los van a matar. Le ponemos al más blanquito Nigiri. No, William, ahorita van a morir. Les voy a dejar caer la Fire, güey. Ya les puso nombre a todos. Ese se va a llamar cereal, aquel se va a llamar arroz. Cereal. Uno que se llame chancaca. Sí, sí, uno se va a llamar chancaca, nomás porque sí. Rancagua se va a llamar uno, güey. Rancagua. 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 No, maldito, dice Okachi. Déjenme. Voy a avanzar, vamos a avanzar con la historia. ¡Dame, es f***ing cold, bruh! ¡Es f***ing cold, tú eres cierto! Oye, sí, estamos usando un pinche iceberg. Sí, tú eres, sí. ¡Holy, chate! Bueno, en realidad no es tanto un iceberg. Yo lo llamaría más, like... ¡Témpanos! ¡El trímpano! No, pero sí... ¡El trímpano! Es como que... ¡Ah, está frío de a madre! ¡Rápido, traigan! ¡Llamen a la marina! Y luego... ¿La marina de Bolivia? No, 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 no. ¿Dónde está, no? Menos cuatro... Digo que sí. El más no usado mi nuevo arte. ¡Oh, chate! Nah, hombre. Nah, hombre. Y me dice que sí cuida a sus jugadores. Literalmente, infugable. Tengo de diez. Una estrella. Sin el arte, sin el arte nuevo, Caron tiene menos uno en todo, güey. Sí. Sin el arte nuevo se está congelando. Oh, no. Y va a ser el chiste de... Mis nipples se están congelando, pero nadie de nosotros tiene. ¿Por qué nos los borraron? Yo sí tengo... Ya no tengo nipples. Te diría que podrías cortar diamantes, pero... Alanto se le ven porque está fluffy, pero yo sí tengo... No, a ti también te los borraron, ¿no, güey? Eso fue en la hora de esquizo, güey, nada. Que lo que pasa en la hora de esquizo es canon. Excepto la patinada sobre el hielo, eso sí fue canon. Ay, no estaba el cabrón. Mucho de la verga. A través, literal, creo que a Mitch le metió un punto de extenuación porque en verdad no tenía un abrigo. Ah, sí es cierto, en Barovia. Sí, tuvo toda la puerta, estaba congestionado. El pinche río creo que también ya andaba valiendo verga. De esa partida, por lo menos. Muy bien. Tengo que tengan cuidado con sus testículos, que no se les vayan. Denme un segundo, estoy haciendo el trabajo del máster. No, no, Tino. No, no, Tino se fue a papear gente. ¿Now what? ¿Qué pasó? Se te olvidó poner el... No, nada, nada. Nada. Uy, ¿qué se enojó? ¿Qué se enojó? Y ahora todo por eso, Karon tiene tres puntos de extenuación. Llega el verdadero Karon aquí en papel. ¿Quién es este faker? A la verga. Faker. Tú eres el faker. Gracias a él dice, espérense a que la que comisiona se desocupe para tener un nuevo arte. Ahí voy, ya casi acabó su gatito de Lilian. Sí, 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 tranquilo. Ok. ¿Ahora en qué iba? Ah, sí. No hubiese empezado, cabrón. Que estamos flotando en la vereda. Bueno, pues miren, este, no les voy a mentir. Ah, ¿qué estamos flotando en la vereda? Están en un iceberg. ¿Y qué hacen los icebergs? Ah, pues mira. Quedarse quietos. Van desde los temas más comunes hasta... ¿You think? Estamos arriba del iceberg de, este, imágenes oficiales de Jeffrey Keeler, güey. Se le voltea a ver a la izquierda y dice, ¿qué pedo un barco, güey? Bien hecho. De hecho, Lilian, bastante, really smart tu comentario. Este, tome un, toma una inspiración. ¡Ah, güey! Nice. ¿Para qué sirven estas chingaderas? ¿Para demostrar que eres un jugador a tus jugadores? No, la inspiración sirve para que en cualquier tirada puedas, este, reemplazarla con ventaja. Uh, nice. Si pasé este video de un oso comiendo una manzanita, yo también puedo tener inspiración. No, ni con la wea. Por favor, Michi, por ahí un oso polar con una copa. ¡Qué bonito video, carajo! Sí se me hace el punto, sí se me hace el punto. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es demasiado hermoso este video, güey. Si Tabi no tiene, si Tabi no tiene punto, que se lo pongan ahorita. ¡Ah, huevo! No tengo, no tengo. ¡Oh, my God! ¡Soy yo! Así es, ahora dame mi punto de inspiración, perra. Bésame. ¡Ay, qué bonito! Van a dar un punto de extenuación, güey, estoy seguro. Dime que soy un bonito, güey, Chito. Usted es un bonito, Chito. Todo gordito, Pacho, Chito. Está bien, está bien, la quiero mucho. Tome su puta inspiración. Inbiforza me olvida que lo tengo, pero a ver, déjame lo anotó. Bueno, aquí, aquí, aquí. Ok, este, esto no es para, esto no es soborno al DM, nadie lo intentó, por favor. Bésenlo, bésenlo, y ahí les va a dar un poco. No, no lo hagan. Me acuerdo que el arco lo hagan. Sí, no me voy a poner como el arco. Ok. Ok. Ok, ok, bueno, empezamos en este caso. Ustedes se encuentran en este momento en Icewind Dale. En Icewind Dale. En lo que es la región de Icewind Dale, más específicamente. Nuestros personajes. ¿Este pedazo de hielo en el agua es Icewind Dale? Sí, todo es así. Mira, Sassel, estamos en Icewind. Se ve peor de lo que esperaba. Oye, güey, ¿cómo crees que está aquí, güey? No mames. Mi aldea está allá. Aquí, 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 qué traga, no. Todo lo que venía, se van al norte, se van a ir a ir al pick-mail, ¿no? ¿Por qué crees que me fue a la verga, güey? No mames. Vaya, qué pintoresco. Puro hielo, güey. Si vamos al norte, podemos llegar a mi aldea y se agachan, ¿no? Y es una aldea de puras seditos de hielo. Yo crecí aquí, Sassel. Así que has vuelto, bastardo, dice el jefe de la aldea de los aves. Le pongo la mano en el hombro a Aiden. Lo siento tanto. Por eso me salvo, güey, güey. Si te muestras esa imagen de un oso patinando en el skate, miras un punto. No. Ya, 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 ya. Ya están abusando de esto, ya están abusando de esto. Desde que se deja sobornar, cabrón. Sí, pero, sí, pero, pues, es mi novia, cabrón. Ahí está, mancito cabrón. Mordida, mordida. A ver, a ver, puti. Bésalo, bésalo, bésalo. Bésalo. Le doy un becerro a Arieta. Bésalo y bailará. Bésalo. Le doy un beso a Karita. Digo, a la verdad, estoy en pinche. No, pero es el ruido del beso, si no lo cuenta, güey. No, 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 no. Tengo límites como persona. ¿Cómo Black lo hace y tú no? Qué poca bola. Entonces no tienes punto extra. Sí, las que hacemos. No, no es fuerte. No es fuerte. Nosotros no hacemos las reglas, mijo. A ver, ya déjense. A ver, vamos a empezar, ¿ok? Sí, mejor, porque esto se está poniendo muy raro. Ya fue media hora de bajar telareza. Qué bonito, güey. Sí, vale, muy fuerte. Te amo. Muy bien, volviendo entonces. Nuestros personajes en este momento, como podrán observar, están... Aterrizaron en lo que es un enorme iceberg cerca de lo que es un pequeño lago congelado. No muy lejos en lo que es en el área de Icewind. No, esto no es todo Icewind, señores. Hay más Icewind. Estamos ahorita como en esa escena de Madagascar, güey, cuando los pingüinos llegan al polo sur y está horrible. Está horrible. Ya lo encontré. Ya, eso es lo que le dijo a Cecilia. Está bonito. Está horrible. Está bien, culero. Muy bien, mira. Pueden ver en la parte de arriba, en el mapa, en el punto rojo. Ustedes son, están ahí en Icewind, ¿ok? Ok. Muy bien. Ahora, hablando de, of course, Icewind y la chingadera. Icewind. En eso, yes. Ustedes pueden observar cómo el lugar está, pues, en una forma de decirlo así, bonita, y pues poniéndolo aquí en... Está bonito. No. No, todo lo contrario. No, mira, ahí está. Les voy a poner una imagen en el pinche... Está horrible. ¿Ves esa es la sombra que está ahí? Esa es a Cecil diciéndole ahí de... Está bonito. Por eso, Mitch, no está siendo sincero. Mira, ven, ustedes son esos dos de ahí y así literalmente. Está horrible. Está bien culero, güey, no mames. ¿Cómo carajos llegó Will hasta acá, güey? No, Will no llegó acá. Will se detuvo como por Luskan. No mames, el pinche de donde entonces anduvo a patín hasta aquí. Hasta Luskan, güey. Bueno, es que Icewind, cuando tú te fuiste, era primavera. Esa cosa tiene primavera. Este lugar tiene primavera, este lugar tiene primavera, sí. Igual que la tarde, ¿verdad? Es como Rusia, tienen tres semanas de primavera. En invierno está de noche siempre, como en ese pinche país, este, donde todo se sale. Uy, el día de mañana va a tener un sueño bien jodido, güey. Probablemente, ya. Totalmente. Pero bueno, volviendo al lugar. Ustedes en ese momento, mientras están como que detenidos, este, y ven como el castillo del gigante de... Deberíamos preocuparnos por eso. Estará bien. De eso se encargarán los todos los walkers. De seguro, ahorita ya viene de regreso a Ani Verde, güey. El pinche canon así, que dice, ah, sí, los toalos. Y así como que el... Güey, ah, me toalos. Ok, güey. Güey. Hold on. ¿Qué es el Next Avenger, güey? ¿Qué es el Next Avenger? En ese momento, este, pueden ver como, eh, la siempre adorable, hasta cierto punto, este... Bueno, vamos a regresarlos a que vean su pinche iceberg. ¿Vablona es fucking dying del frío? No mames, Bablona está hecha una paleta. Uy, Bablona se congeló, güey, para preservar la vida. En modo hibernación, güey, como es la herramienta. Sí, güey, los Bablona se congelan. Charon, tengo sueño. Bablona, no. Se va a congelar. En ese momento, Selina, este, ves que procura de lo que parece ser un mapa entre sus manos, Lance, y ella te voltea a ver y dice, ok, buenas noticias, por suerte, es de noche. Es de noche. Es de noche. Veo el pinche sol acá todo lo que da, ¿no? Ah, mira, es de noche, ok. Sí, es de noche. Ya es de noche. Ah, se hace el párrafo de agua y se hace de noche, mágicamente, y dice, a la verga. Ok, buenas noticias, es de noche, así que... Selina. Cosas buenas. Número uno, de número uno, puedo usar mi... Puedo usar mi carta astral para ver más o menos hacia dónde está el norte. Yes, me estoy congelando. ¡Lanz, se abraza! Sí, la de hecho se lo que iba a hacer, me quitaba la armadura y la abrazaba con el pelaje porque se veía calientita. Procede a congelarse Lance también, güey. Ay, pido, yo soy de clima fallo. Sabes que es peor si es de noche, ¿verdad? Sí, nos vamos a coger la armadura, Selina. Yes, pero puedo ver hacia dónde se encuentra el norte con las estrellas y usar este mapa que tengo para encontrar el pueblo más cercano. Póngale un cubrebocas para que no respire frío. Kaoni, ¿tú tienes frío? ¿Quién tiene frío? Kaoni está cortando diamantes, ¿qué crees? Ah, Kaoni... Kaoni ves en este momento que realmente sí es este... Está en llamas en este momento. ¿Eh? Se está auto-inmolando ahí en este momento y dice... This is fine. This is fine. La social saca su chaqueta, güey, la pone como pinche toldo para cubrirse tanto él como Arieta. ¿Cómo toldo? Arieta en ese momento está fucking... ¿Qué aprendió eso de los kobold? Oye, le pegó la febre de kobold. Ok, 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 podemos, podemos arreglar esto. Voy a abrir un portal y lo regresaremos a Waterdeep. No podemos ir a Waterdeep, tenemos que completar la visión. Podemos que buscar esa whatever the fuck que estábamos buscando porque ya la olvidé. ¿No eran los catarros o los reños que ya tenemos aquí al lado nuestro? Ay, a los perros, sí, a los... No sé, sí, este, y el pinche pedazo de Tiamatón, güey, ¿por qué verga? ¿Sabes qué? Llamando un fonazo al Ismar, ¿qué, güey? ¿Qué teníamos que chuscar? ¿Por qué Ismar ahorita está en el pinche avernos, güey? En ese momento... A ver qué dice, a ver qué dice. En ese momento, Azacer, tú estás así llamando por Tamiatón. Pip, 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 pip. Deja de llamarme. Se despierta y dice... Con un demonio, ¿qué quieres, daño? ¿De quién es esta piedra y por qué la dejaron en mi casa? ¿Qué onda, bros? Azacer Black Spork. Que verga, venimos a buscar aquí, güey. ¿Ves que en la escena se ve cómo Ismar agarra un plumón negro y le pone una señal de Aspar y como que pone la piedra así en una cajita que tiene de no contestar. Y hay unas piedras que dicen los personajes de Restarter, Río. ¡Hora de Cobra! ¡Hora de Cobra no le contesta al Río tampoco! No le contesta a mí como jugador, es que es mean as fuck. No le contesta a la mayoría de tus personajes, no le contesta al Río, no le contesta a Damián. ¿What the fuck? Hay una piedra que dice Strat, pero esa ya está tirada en la basura. Es pisa papeles. En ese momento, así como que se... ¿Qué necesitas? ¿Qué venimos a buscar, güey? Estamos aquí en Eswindle. Está bien, hay un culero aquí y todo, güey. ¡Qué puta madre es Eswindle! Él en ese momento dice... Ok, refrescame la memoria. Son los güeyes que vinieron a ayudar a... Sí, güey. Yo soy el alto, alto, mamado, prieto. Soy ese. ¡Prieto! ¿Qué verga vinimos a buscar, güey? Me estoy cagando de frío. Mira, lo último que recuerdo es que ustedes fueron a... Después de que atacamos el castillo, les invitaron a que fueran al... Así se, creo que no era Ismar que el... Al templo de Bajamut. Bueno, a que fueran al templo de Bajamut. Yo los acompañé nomás un rato, pero realmente tenía cosas que hacer en Coniberry, porque soy el alcalde. Se fue a tomar, güey. No sé realmente qué necesitarán ustedes en el... En que hicieran el templo de Bajamut, pero yo recomendaría que llamaran ella. Que llamaran el templo de Bajamut. Yo no sé a dónde. Yo no sé nada de ahí. No conozco a Iswindle. No conozco a Iswindle. No le conozco a Iswindle. No le conozco a Iswindle de fondo. Márcale al hámster, güey. Ah, sí. Una cosa te pide, una cosa no debes hacer. Dale, bye, nos vemos al rato. Y le cuelgo. Le cuelgas y... Y dice, no, Simón, vas a la pinche caja. Y te tira tu pinche piedra ahí en la caja de no contestarles. Y al lado está Páñez marcándole, ¿no? Está... ¡Ay, Iswindle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me estáis quemando, güey! ¡Me quemo, güey! ¡Me quemo en los brazos! Le marco al... Le marco al... ¿Al hámster, güey? Sí, marcale a Bouwbé. ¿Dóndea, bro? ¿Qué vinimos a buscar aquí? Oye güey, de pura casualidad, ahí está Vings Y después de un rato se puede escuchar así como que ¡Husha! ¡Muere asqueroso! ¡Desgraciado! ¡Perece! ¿Qué no ves que estoy peleando con el mortal patito de Ule? Perdón Vings, es que no entendí ni una puta verga al hamster ¿Qué venimos a buscar? ¡Ah! ¡Mi amigo! Azazel ¿Qué haces aquí? ¿Están encerrado en una roca? No, no es la primera vez que le pasa a Mings algo por el estilo ¡Tranquilo! ¡Yo la reparo! ¡Yo te reparo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí viene el puño gigante! ¡No, Patricio! ¡Espérate, cabrón! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la situación en donde mis compañeros fueron a derrotar al mal que se encontraba en Icewind? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh, ya! ¡Lo veo! ¡Por supuesto! ¡Me lo ha dejado muy en claro, gracias, Bu! ¡Azazel! ¡Azazel! ¡Mi compadre! ¡Mi amigo! ¡Mi más grande protector de lo que es la ferretería! ¡A huevo! ¡Ferretería! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hable con Bu, hable con Bu al respecto! ¡Dice que su misión es fuerte e importante! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, los villanos! ¡Usando de tretas contra nosotros! Número 3 Al parecer, y Boo recuerda bastante bien Tuvieron una especie de conversación con su bardo local Ajá Él mencionó algo sobre... ¿Situación? Él mencionó algo sobre una situación en uno de los 10 ciudades de Icewind Recomendaría checar tal vez eso Ah, bueno, sale bro Por último, y sin más preámbulos Descubrir también la relación que tiene Icewind con los dragones Al parecer, el secreto que se encuentra en el lugar Al parecer, es para convertir a los seres vivos en dragones Ah, sí, es cierto Ya sabíamos, Valora, para comprobar que pudo recordar algo No tengo realmente muchas pistas sobre qué pudo haber sido la situación O qué es lo que convierte a la gente o a los monstruos en dragones Pero debe de alguna de las tribus cercanas del lugar saber Dale, bro, gracias Por supuesto Ahora, continuaré mi pelea eterna con el patito de Ule ¡Fuerza, bro! Y le prego a la verga ¡Fuerza! Pues... En esencia Nada más tenemos que checar por qué verga Cómo verga le hacen para... Cambiar a la gente en dragón ¡Fuerza, bro! ¿Qué pasa tú, güey? ¿Le paso el fondo a la líder? ¡Ay, güey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Oh! ¡Se me estaba olvidando! Estaba justamente encargándome sobre mi increíble tienda De poderosos amigos que pueden luchar a su favor ¿Puedes cambiarnos a la rata, Minx? ¡Claro! ¡Oh! Estoy seguro que después de todas las aventuras que tuvieron Gu seguramente quiere regresar a casa para platicar con Buzz de ello ¡Sí! ¡Estamos emocionadísima! No, recuerda Gu sigue vivo Gu sigue vivo Pero... ¡Ah! El que se murió fue la rata de... ¡Me quedé caro! ¡Me quedé caro! Sí, sí, sí Queremos regresar, Magro ¡Excelente! En ese caso Me prepararé para hacer la devolución ¡Oh! Por cierto ¿Qué es lo que necesitarán este al cambio? Tengo una selección de amigos posibles A ver Milión Muy bien Él en ese momento empieza a chocar Ves que saca un papiro Al mismo tiempo sabes que está bañándose Así que es raro ¡Oh my God! Es como si no llevará nada puesto Ese cepillo de la espalda No llevará nada puesto Tranquilo, cada marco imagino el desnudo ¡Oh no! ¡Está! Muy bien ¡Oh no! ¡Está! Ok, aquí están mis diferentes compañeros Veamos ¿Ves? Escucha el sonido Como se ponen unos lentecitos en la ducha Morderoid está disponible Delfinite También está dispuesto a luchar ¿Quién es Morderoid? ¡Ah! ¡Morderoid! ¡Es una asesina! ¡Ah! No, ya sé No, este No, no queremos a Morderoid Ah, está Chico Mochila ¿Qué sé, güey? ¿Quién es? ¿Comochila? Es un Es un Mímica que le gusta disfrazarse de mochila Mímica que le gusta disfrazarse de mochila Y así es, queremos el Mímica Sí, sí, sí Se lo vamos a dar a ¿Quieres el Mímica, Karol? ¿Eh? ¿Quieres un Mímica que tiene forma de mochila? ¡Excelente! Enviaré Ahora, claro Mis servicios para que estos compañeros luchen a su lado Son sencillos Veamos a ver ¿Cuál era el costo del servicio? ¡Ah! ¡Por supuesto! Así se ve la mochila, güey ¡Mil de oro! Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa Le combina Karol, güey Al parecer tengo Al parecer tengo una gran oferta para ustedes Gu puede regresar a cambio de un cambio gratis en esta ocasión ¡Ah! ¡Ah! ¡Dalo! ¡Excelente! Haré el cambio en ese momento Y en ese momento pueden ver como Gu estaba paradito en medio de la nieve Y... ¡Frrrrr! 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 Y me aparece una mochila en ese momento Metamorfosis Mira, es tu nuevo amigo, Karol ¡Ah! Pero es una mochila Le gusta cantar Le gusta cantar cada dos segundos Mochila, mochila ¿Ves? ¿Ves? Por alguna razón tiene la voz del Profesairus Recojo la mochila Cuando recoges la mochila Puedes escuchar el sonido de ¡Frrr! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Vas es un meme! Déjalo, güey Es que se hacen cariño contigo Mochila, mochila Mochila, mochila Es Venom, güey Me llena de estas cosas Todo lo traigo aquí Edi Recuerda, Karol Así empezó Benji También me dijo, Karol Bueno, por cierto ¿Sigue Minx en llamada? Ah, sí ¿Para qué sirve El chico mochila El Minx? Eso puedes Ah, eso es muy sencillo Sirve como una mochila ¡Oh! A huevo ¿Estás seguro Que no come nada De lo que le demos? O seguramente Podría comer algo De lo que le den Solo si es comestible ¿Verdad? Ah, no Estoy seguro Que se comería alguna mano O algún dedo Si se descuida Ah, eso es una muy buena trampa Eso es una muy buena trampa Bueno, de hecho sí Pipe, ¿por qué no le metes la mano Para ver? Cuido si no Yeah A ver, ¿quién pone la mano? ¿Quién pone la mano? Yo te hago otra mano Y den, dale ¿Qué chingada madre ¿Lo hago yo? Bueno, bueno Ay, qué leve Entro en Rage Y meto la mano Dejas de sentir la mano Cuando metes la mano en ese momento El Mimic en ese momento Así como que dice Lero, lero, lero El Mimic en ese momento dice ¿Y las cosas? ¿Y los billetes? ¿Y los billetes? Como detecta que no estás metiendo Algo a la mochila He just Añom Chica de cola, Mimic ¿Por qué no nos dijiste Que no hacía nada Si le metíamos cosas, güey? ¿No preguntaste? Creo que es bastante obvio Que a un Mimic Le gusta comer aventureros Bueno, ya sabes Cómo funciona, Karol Ya sabes, Karol Le dices al Mimic Eh, güey Le enfadale Fata unos tacos Y ya Lo dejas en una esquina Y se come a un güey Y también, pues Podemos meterle cosas, bro Sí Recuerda no meter Ninguna extremidad Eh, le meto Le meto Le meto un kunai ¿Lo quieres matar, cabrón? No Que no es para guardar el kunai Sí, es un Mimic No les pasa nada Si guardas Este chingadero Ah, huevo No es como tuviera No es como si tuviera Todos sus órganos Dentro del cofre ¿Me regreso? Este güey Desde el principio Bueno, gracias Mix Ahora sí Ya nos vamos A la verga Este Bye bye Ya, ya cuelgan En ese momento Y cada uno Y ves que siguen llamas Y she's like ¿Qué pasa? Ay Ah, nos dieron un Este Un Mimic Gratis Ah, no le den importancia Dice él Tengo frío Y se la colga Y se la colga en la espalda También Para que el güey se caliente Mientras tanto Este Boblorna Dice Voy a Voy a Voy a abrir Por tarde A la tienda El señor Oye Salina Entonces Si nos vas a poder Nos puedes mandar A un lugar Que mínimo Tenga techo No Hay un pueblo Cercano Se llama Estoy checando aquí Se llama Al parecer Este Ray Shander Es como Una especie De la Es como Una de las Capita Es una de las Diez ciudades De 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 Icewind Es una de las Más grandes ¿Cuál era ¿Cuál era La ciudad De Cris? Oh, no pregunté ¿Cuál era Aiden? Yo tampoco Le pregunté No voy a Volver a Marcar Mira Mira Todo el mundo De conocer A su papá Su papá Es el rey De todo este Desmadre ¿Cómo se llama Su papá? Oye, pero Si le llamaron Sandy ¿Cómo se llama Su papá No lo sé Si le llamaron Sandy Voy a preguntarle A Cris Volvió a ver Al cielo Y le preguntó Al DM ¿Cómo se llamaba El papá De Cris? Creo que Tampoco El DM Lo sabe El DM Está muy callado Chicos Empiezo a Concentrarme Cris Se cayó Se cayó Se cayó Mitch Es lo que Puse Economías Fijamente Al DM Acabo de contactar A Cris Con mis poderes Místicos Te contesta ¿Qué contesta? Te contesta? ¿Qué contesta? ¿Qué contesta? Telepáticamente ¿Qué contesta? ¿Qué contesta? ¿Qué te dice? Twink, twink, to twink conversation. Al menos acerca a la Bablona, a la Kaoni, para que se caliente, y casi se cae el mar. Oye, si Kaoni no estaría haciendo un pinche hoyo en el hielo, güey, así como... No, pero las personas generalmente sí se congelan, así para preservarse. Sí, me voy acercando con Bablona. Sí, ahí escuelgan a Bablona, güey. El Chris dijo que ahorita anda revisando. Tampoco se acuerda, ¿no? Creo que no. Ahorita pregunto por Ubita y Pasita, porque sí me había dicho sus nombres, pero... Déjame ver si fijé el mensaje. ¡Ja, no lo hice! Ubita y Pasita, los dos perros que tienen que buscar. O sea, sí, pero tenían, like, real names. Ah, sí, cierto. Bueno, no, pero sí dijo Chris que ellos les ponen esos nombres. Ah, o sea, sí podemos decir, está Ubita y Pasita. Sí, porque hasta Mitch confirmó que cuando quieres les dije Ubita y Pasita responden. Ah, va, 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 va. Bueno, aquí traigo a su sombrero, uno de sus sombreros. ¡Sombrerito! Esa es una, saca una pala de la nada, güey, empieza a cavar el pinche hielo, güey, para... ...ponderse a un lugar mínimamente caliente. ¿Sabes, güey? ¿Por qué estás, este, escarbando en el iceberg de Jeff? ¿Cómo está? Una vez vi en un video de Mr. Luis, que sean esto. ¿Meses quién? El hombre bestia, ya sabes, ese bardo. Un noble que se la pasa dando dinero a pendigines. Un noble. Un bardo noble. Un bardo noble llamado señor bestia, ese es un hombre artístico. ¿A todo esto qué estamos esperando? Ah, que regrese el DM. Ah, sí, es cierto. Me comunico también prácticamente con el DM. Se me había olvidado. El DM es fucking dead. El gran y poderoso Kevin. El gran y poderoso Kevin ya se murió. ¿Me encanta cómo revivió? Ah, sí, es cierto. Se volvió a morir. El gran y poderoso Kevin invoca el DM para que siga haciendo esa partida. Ah, el papá de Chris se llama Ragna Maximilian Whitelast. Aquí está. No, mi corazón no va a quedar. Ah, está vivo. Acabo de contactar a Chris. Por medio de medias que ustedes no comprenderían. Mientras guardo la pincha Sending Stone, güey. Le mando un WhatsApp, güey. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, ok. Este, dice Pan, amor, que el papá de Chris se llama Ragna Maximilian Whitelast. Ahorita lo noto. Ragna Maximilian Whitelast. Que ver. Que ver. Que ver. Ahí voy, ahí voy. Ahorita lo noto. Aquí está en el rol 20. Y su mamá Calypso, Agatha Grins. Calypso. Ragna, Ragna y Calypso ya. Sí, ya. Y, este, entonces. ¿Quién arregló? 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 Matar piso, matar piso 2, la venganza del piso. Y se viene matar piso 3, ahora es personal. Sí. Mientras no salga como payaso robabanco 3, todo bien. Ok, ok. A ver. Miren, chicos. Este, estoy teniendo problemas con la conexión. Y voy a reiniciar la conexión, ¿ok? Pero, por el momento, lo que vamos a hacer es esto. Bavlorna va a abrir un portal. En ese momento se va a comunicar con la tienda. La tienda, ¿in qué libro? Con la tienda del señor Will. El hechicero en ese momento, este, dice de que, Ah, Bavlorna, me alegre mucho de que estés bien. Oh, hace tiempo que no han hablado conmigo. Ya no quieren ningún objeto mágico en la venta, supongo. Quiero un inente barro de carbón. Ah, me parece, me parece bien. Voy a, en este momento, ahí puedes ver como el ejército de cobalcitos ven el... No, no, no. ¿Ven el círculo? Ven el pinche portalcito. Y todos los cobales de... Y todos los cobales de hace el Pikmin gameplay y se meten en el pinche de este... El pinche hechicero de Buzz Light. Y se corta la conexión. ¡Ah, puta! Che, que da madre, Bavlorna. Bavlorna, en ese momento, dice... Esperen, estoy recibiendo algo. Bavlorna, ¿qué demonios fue eso? Cobalt, ¿qué hacen un montón de cobales, literalmente, en mi oficina? Lo trajita usted. No lo sé. No lo sé usted, Diego. Oye, que los lleve al templo de Bajamut, menos a los que son de colores chidos. Ah... Está bien, está bien. Llevaré los cobales, supongo. ¿Dónde queda el templo? ¿Dónde queda el templo de oro por cada cobal que lleve? Ah, vaya, que me hubieran dicho eso antes. En ese caso, me podrán recoleccionarlos. Va, güey, güey. Está bien, está bien. Llevaré los cobales a ese lugar. Solo denme la dirección y los transportaré. Oh. Oye, también vamos a la ubicación. Le doy la dirección del templo de Bajamut. Menos a Rachera, a... Y le digo los nombres. Ah, si eso es que déselos usted. El hombre se queda de que... Ok, está bien. Estaré cuidándolos un rato. Gracias. Le pagaré 20 por ellos. Mire, mire, mire. Le pago, ¿de acuerdo? Ignora el pago, ¿de acuerdo? Tengo un favor que pedirles, ya que estoy en eso. Muy bien. Mejor por aquí. Ay, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿Ves que se limpia? ¿Se escucha cómo se está limpiando la piche cara? Probablemente porque varios cobales le pasaron encima. Hay un amigo que está cerca de donde se encuentran en Icewind. Se llama Bromir. Es un enano de lo que se conocen como los pasillos de la forja de bronce. ¿Bromir? Braumir. Ah, ok. Braumir. Ajá. Braumir. Los pasillos... Los pasillos de la forja de bronce son, digamos que es una especie de centro comercial arcánico. En realidad no ofrecen mucho en el aspecto, este, marcánico o especial. Pero muchas de las armas y, este, de los escudos y distintas cosas que forjan en ese lugar, tienen una calidad increíble. Necesito que... Necesito que lleven el cubo, este, de teletransportación allá. Las, este, las runas arcánicas que necesitan, necesitan... Están grabadas en este cubo. Está hecho de, está hecho de diamantio, así que ellos son los únicos que tienen ese tipo de herramientas para poder, este, carvar las runas. Si hacen esto por mí, el cubo de teletransportación debería de funcionar a partir de ese momento. Ah, va, va. Ah, creo que también podrían ayudar con tu escudo a hacer. ¿Qué sirve que les hago un ítem mágico? Muy bien. Tengan cuidado, ¿de acuerdo? Y, ahm, avisan a la próxima que va a lanzarme como unos 25 covolts. ¿En qué ciudad se encuentra, por cierto, tu colega? ¿Y cuál es la que estamos más cerca? Debe de ser, debe de ser una ciudad llamada, ahm, es que como que empieza a mover unos, este, papiros. Una, en ese momento se acerca una su cubo al lado de él y dice, ah, gracias. ¡Brin Shander! Aquí está, Brin Shander. Muy bien. A ver, hay que anotarlo, ¿cómo se llama? Brin Shander. Brin Shander. Tienen dos tiendas, más específicamente. Una es la tienda para gente común y corriente. Se llaman Espadas Black... Y en los sótanos se encuentran las forjas. Recomiendo que visiten la tienda Black Chiron para que, este, si quieren comprar cosas de carácter más mundano. Pero si quieren cosas especiales, van a requerir de un acceso especial. Ajá, ajá. Hasta ahí es toda mi información, realmente. No sé realmente qué puedo hacer para ayudarles para el acceso especial. Lo sé, ok. Muy bien, muy bien. Gracias. Absolutamente. Recuerden, pongan la runa, este, Bavlorna. Tú tienes, este, las runas que se deben forjar en el cubo. Es adamantio puro. Cualquier herramienta que utiliza, Bavlorna, tiene frío. Muy bien. Y en ese momento, sí, pues ya, no, después de eso, cuelga. Ok. Entonces. Ustedes en ese momento, pues... Al menos ya no van a tener que andar cargando con el ejército de Kobolds. Por un momento. ¿No ibas a reiniciar la neta, morro? Es lo que voy a hacer. Voy a hacer eso y a ustedes les doy cinco minutos. Ahorita regreso. Vayan a la intensidad. Ok. Bavlorna entró en modo invernación. Bavlorna, no. Si sacó el tardígrado, también se va a congelar, güey, pero va a sobrevivir. Recuerda que atrapeó un tardígrado. ¿Un qué? Un oso de agua, pues. Ah, el tardígrado es animal normal. Un mecho de agua. Es impresionante, porque con las condiciones adversas, el animal se mueve. Un oso de agua. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Sobreviven donde sea? Yeah. ¿Dónde está la imagen que me da risa de Jeff the Killer, güey? Déjenme, voy rápido al baño. Vayan. Dale, dale. A ver, por favor, aquí está la imagen. No sé cómo funciona. Primero va a verme, y luego va a secuestrarme. No sé cómo funciona. Este es el rostro original y de puta killer Este es el rostro original y de puta killer Espérate, ¿qué? ¿En serio es el original? No No, no, no Lo más relacionado que tengo a la imagen original es... Esto es lo más cercano que tengo a la imagen original Mejor que pues... No, nadie sabe cuál es el original ¡No! ¡Belusa! Ofrenda al sabor ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¿Lizel de pan de muerto? Necesito Ah, mira, aquí está el güey que lo desmintió Hello, this is just a mock-up I made on Discord using AI O sea que la imagen que acaban de ver es una idea Una idea Dicen, dicen Una idea, sí Ah, con lo rico que es el pan de muerto Yo no sé qué tan rico es el pan de muerto Voy a acabar yo ¿Es verdad que el pan de muerto lo hace con muerto? ¿Es verdad que el pan de muerto lo hace con muerto? Sí Lo mezcla con la harina Meten a la deshidratadora vivos Oh, qué tal Tomas en los nuggets Y salen como polvito Estoy agradecido de haber olvidado como hacen los drogues Está hecho de lo mismo que tomemos todos Pechuga, pierna A ver, trágate una pierna humana A ver, trágate una pata humana Y luego verte ahí en la cocina de tu casa Con un pinche pedazo de nalga de wey A ver Un pato Vas a hacer pozole alante Pues está hecho de lo mismo que todos De pata humana ¿Para qué si comemos caldo de pata? ¿Humana? No estoy muy seguro de la presidencia, pero si era de pata Podría ser peor, podría ser como esa gente en China Que come piedras Ah, sí, las piedras que chupas, ¿no? Sí Ah, esa cosa Hay que reconocerle algo a los chinos eso Porque hay que ser muy habilidoso para estar tomando las piedras de a una con palillos Ah, sí, eso sí Y no ahogarte a la verga, ¿por qué? No ahogarte a la verga Sí, no, porque si yo comiera esa madre estaría Es cuando activo el hechizo de torsión testicular Ah, artista y llamita Sí, ahí por ejemplo que viene activa la tercera testicular espontánea Buena llamita, bienvenido Ya, hijo, el mundo de pata ¿Qué es esto? Ya definitiva de eso ¿Cómo es un adolescente? Antes de que empecemos Necesito que vean este pinche fan archingo Pero es que Me acuerdo que hace mil años Luis Baqueiro Ahí está, güey El güey que quitamos por mamón número 3 Me había explicado que Bleach estaba bien vergas Porque tenía un arco donde se anotaba que era el final Pero no les dejaron poner que era el final Porque el estudio les dijo No, ahora me sacas otras tres temporadas, hijo Así que se veía como Temporadas Sí Temporadas Temporadas Baby Tokyo se puso sus muños Y entonces este ¿El luego qué es? ¿Es reboot? ¿Es que? ¿O es la remasterización? ¿Como en Chaman King? No, es la continuación del manga Ya al final final O sea, es la parte que sobre extendieron Pero le echaron huevos Ajá No, es más historia La historia original de De cubo Ya llegó Bueno Pero ya Cien por ciento canon Suya de él Ok, ok Entonces no está tan pensado Ajá Ahí está, Minch Aquí estoy Bueno, banda Nos vemos en el episodio Mil setenta y ocho Como One Piece ¿Qué se llama? El baqueiro es un güey Que era parte de la bolsa Y lo sacamos por puto mamón ¿Mi mamá huevo? Claro que sí, radico Es un güey Así que te imaginarás Qué opinión ¿Cuál es la normal noticia? Con un demonio Este Bueno, bueno No te oyes con una verga Hola, ¿me escuchan? Sí ¿Te escuchamos? Sí Muy bien Ok, tengo buenas noticias ¿Qué? Ajá Una buena noticia Es este Que lamentablemente Mi internet no está funcionando aún así Esa es la buena noticia Es que ya son chistes ¿Cuál es la mala? Es la mala noticia Es la mala noticia Lo llegues a nivel siete Es que De Siege Es que Minch lleva jugando con nosotros Todo el día Siege Todo el día Ha tenido pedos con el internet Que ya se queje Chale Ah, pero el caballero No quiere cambiar de Compañía Es que tampoco las compañías Ninguno está bien Está cabrón Lamentablemente es cierto It's not an easy task Muy bien Si esa era la buena noticia ¿Cuál es la mala? Estoy volviendo ¿Cuál es la mala? Sus personajes Sus personajes Empiezan a Caminar en dirección Así A donde marca Selena Está bien Ella Esa es la mala ¿Cuál es la mala? Sus personajes Empiezan a caminar En dirección A donde les dice Selena Para lo que es El pueblo En donde Se encuentran Sin embargo Mientras están avanzando Por lo que es El frío y congelado No pueden evitar Darse cuenta De que están siendo Seguidos Esa es la mala ¿Por quién? Hola ¿Qué pasa? ¿Tú se está siguiendo Ark? ¿Eh? ¿Se está siguiendo Ark? Sí ¿Qué pasa? Imbécil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se fue Pelusa Maldita Se había llegado Hace una hora Ya se fue De nuevo Sí El bastardo Muy bien, déjenme leer Voy a Mover ¿Por qué se me cayó? ¿Por qué me espantaste, güey? ¿Qué, bola? Es que Y alguien se cayó Pero no Creo que a Tino, güey ¿Por qué Tino? Me mató a Tino Me espantaste a Tino, pinche Hizo mucha fuerza Ah, ya regresó La mala Ahora es mi internet Que está mamando, verga ¿Qué? Fuck ¿Qué han hecho a Tino? Ah Este error es lo atrocinado por Telmex Click Anda, te lo escucha, Telmex Yo, what the fuck está haciendo ¿Qué es lo atrocinado por Telmex Vamos a estar igual que el Zod ahí que dejándose con BTR Entonces Oye, sí En Chile, ¿cuál es la compañía culera de teléfono a internet? Oh, el BTR diría yo Oh, el BTR ¿Qué es lo atrocinado por Telmex? ¿Qué es lo atrocinado por Telmex? Llegamos a Skyrim ¿Qué es lo atrocinado por Telmex? Hey, miren, es Manny, el mamut en la era de Yenna ¿Qué es lo atrocinado por Telmex En convince de que lo atrocinado sea con BTR En ese momento ¿Por qué hay un mamut? ¿Y por qué hay un mamut? ¡Qué es un manito, manito! Manito ¿En ese momento? En ese momento Ustedes pueden ver Hola, ¿oh Hola, hola Tino ¿Ahora qué, qué me perdí? Eh, nos llegó Un pinche gigante en Where we to fucking die pueden ver a una especie de mamón gigante junto con lo que es una especie de gigante de hielo que está deambulando a través de lo que son estas zonas tranquilos chicos he jugado el videojuego así no te acercas no te hacen nada jura en ese momento este pueden escuchar que el enorme gigantesco gigante si está pues realmente cuál sería la palabra que te buscando enorme gigantesco no los puede ver los puede ver definitivamente después de que la palabra sería hostil si está como territorio está como territorial por así decirlo al menos nos curamos mientras llegamos aquí si tomamos por poner la subida de nivel ya sí así es perdón perdón en ese momento pueden ver como el gigante está así como que inmediatamente como que observando los y todo eso el mire en direcciones ustedes y pueden ver qué dice está hablando en su idioma no es no de hecho cuando mencionas este draconido él parece ser que entre cierra los ojos y dice perdí el combo con una verga porque tú como tienes tenemos aquellos amigos de los dragones ya sabes si pierdo el combo tengo que reiniciarlo porque amigos de quién amigos de los gigantes somos amigos amigos somos amigos de los gigantes nada más que sabemos hablar como yo sé hablar yo sé hablar yo sé hablar yo sé hablar y ay oigan también también odian a los que son más chaparros que yo sé los enanos amigos no no sé duerme y yo no sé dracónico güey era puro mame dice edelmente se esconde el brazo nada más se toca la guitarra güey creo que ese hombre sabe hablar gigante y señaló al pibe güey yo no sé pero en la que sabría si en ese momento se va acercando pueden ver que tiene una bolsa enorme en dirección postra inmediatamente así como que el mamut frente de ustedes y este pueden ver que en su mano derecha está cargando lo que es una bolsa o una especie de red que está cargando pues de su última cacería déjenmelo en vuestro o no trae un mano sube arieta es esos robanillos que me dejó ir por ahí perdón es el hondo de la navidad tengo que hacer un red con aquí sorry probablemente sea hacer una valla aquellos que estén dispuestos que deberán de demostrar aquellos que estén dispuestos tendrán que demostrar su valor y su utilidad para que suena como yo a ti ahora pueden ver aquí la imagen de cómo se ve qué es lo que está oh 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 exactamente este levanta así dice una leyenda de celda quiere que lo ayudemos a cocinar o que necesita caballero soy mujer señorita necesito si van a si van a pasar por los territorios de los gigantes deben de mostrar un tributo como se busca así en la bolsa y tome este caracol que te doy ok eso es ofensivo el caracol no bueno sí pero es tu falta de interés es como el gigante se acerca la gigante se acerca y le acaban y espéreme de nuevo y no más sacude al piche en la de agarra al piche aiden lo agarra de las piernas y lo sacude es en ese momento como va soltando las moneditas de oro de leyden y dice ah excelente buen tributo no sabía que aquí asaltaba en tu casa ahí de mel no más en eso sí pero pues ya se puso más bravo el barrio no más se revela la de la leyden de regreso regresa la leyden al lado de la cabana no mames hay dentición el celular y la cartera pero más que la verdad ¿y cuánto le quitó? ah recuerden lo que como cuatro mil monedas de oro a la verga a la concha de tu madre esto es un buen tributo maldita sea ahí estaba mi smartphone disfruten de su estadía disfruten de su estadía y que no se repita que estén aquí sin hacer sus reverencias gigantes sale gracias adiós bueno yo creo que le ganábamos yo voy a juzgar eso le ganábamos sí el problema es que fue que los bárbaros están agotados el buffe está abajo ah no yo se acuerda le ganábamos por algo dijo que llamaron a la noticia si no sí 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 a ver déjame ver si hubieran sido desembrados o algo así eso lo dice yo definitivamente son más fuertes el mamut y el pegan como trocas definitivamente y a ver y tienen multiataque los dos sorprendentemente el Aiden así con pinches lágrimas así congelados y así de bueno ya vieron que asaltan bro la otra les va a peor en ese momento Aiden ves que en ese momento tranquilo Aiden solo solo se quitaron solo fueron cuatro mil de oro bueno fueron dos mil monedas de oro solo dos mil monedas de oro ya que ya que le robaron como las dos mil monedas de oro al piche este Aiden pueden este ustedes y como que se va yendo el gigante y pues si no pues ahí van sus piches dos mil monedas de oro que no se repita nada más porque no tenía ganas que no se repita que no se repita yo sí te la pelaba güey te manejí torcido si no te la partía exacto exacto en ese momento van caminando ustedes por ahí van caminando al lado y dicen no mames se pelea que horrible les fue también oh my god who the fuck are you ah estábamos pasando por aquí te humillaron niño pongo a alguien detrás de mi luego luego se ve que no se dan de confianza unos cabrones ¿por qué se puso tan bravo el barrio de repente? ¿bravo? no sé de qué estás hablando de fin esto es un asalto así de fin este permiso y ves que nos vas a agarrar nuestra otra bolsita de tu cartera y se van los dos vamos administración chingada madre fuck fuck eso son otras mil monedas Aiden claro y por qué no te estás fijando se supone que tú eres malandra güey sabes que añita vámonos de aquí a este aís ver antes de que nos lleguen más cabrones yo no conozco este barrio Aiden ya hace mucho frío estoy entomada y estoy de piche también piche viene el tomador de piche se supone que tú eres de barrio está bien caón se supone que la dos al de barrio será un barrio de 26 grados celsius exactamente tengo demasiado frío para estar pensando bien y pueden ver que se acerca en ese momento un tipo extraño que se tambalea por completo te preparo a la vez el dígolo es un tipo todo raro así como que pero creo que la vez el dígolo es una especie de madre madre en Río pero no estamos sin Río así que cari usa tres si quieres lo extrañas uno en las manos y luego uno en la boca ¿qué güey? ¿qué güey? ¿qué es lo que quieres en la boca o en las nalgas? oh no ¿qué güey no? muérdela y la beso ahí digo con quien hola Twitch ¿qué onda Twitch? estamos en Twitch de hecho hola Twitch con notaciones homoeróticas este es rádico ahora sí ¿qué pasó amor? sí, sí, perdón avísenme what will this? ¿estás a ustedes para avisarme? avísenme avísenme te robaste a mi what will dí que es que trabaja en comunicaciones no sé de qué me hablas güey te robaste a mi what will dí te robaste a mi what will dí te robaste a ese también no sé de qué me hablas llevas cincuenta y cuatro ¿te puedes ir? bueno está bien yo solamente tengo miles de trabajadores en telecomunicaciones hay ciento treinta y cuatro what will dís perdidos pero cincuenta y seis si son culpa tuya estoy seguro güey cincuenta y siete a puta madre güey los otros sí se perdieron o renunciaron o se murieron o los secuestraron pero yo sé que cincuenta y tres cincuenta y dos sí te los puedo inculpar cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos tú dices cincuenta y dos cincuenta y dos entiendo para nada a los otros se los llevó Gilliman y los quitó del inventario este continuamos ay güey 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 este en ese momento ves este Aiden que llega este una persona extraña como en una pinche abrigo así medio extremadamente grande está tan alto como tú es un montón de cobols güey ves que dicen en ese momento de que hola güey mi nombre es Manolo mi nombre es Manolo el Largo como ha estado verde Loreto rey que onda Manolo salúdeme señor salúdeme señor de un Manolo completamente un orco y no tres goblins dentro de un de un tren soy pendejo le doy la mano le doy la mano es que ya le disparo güey cabrón el hombre el hombre en ese momento ay le di a Eden güey fue un tiro de advertencia fue un tiro de advertencia y se le cae más pinche dinero güey sale de acá pinche escoblins y saca un palo de escoba no dale cabrón busca busca no espere no de que está haciendo los pico con una escoba busca busca y ves que llega una persona así al igual toda larguirucha con otros y es como que no es mi amigo manolo el orco yo soy josué el dragonborn le doy a dieta un palo de trapeador y puede que busquen busquen cabrones los dos en trench con se bañen les voy a decir a sus papás cabrones órale cabrón los dos extraños tipos con apariza muy larguirucha pero medio extravagante van corriendo sin embargo Aiden ves que te quitaron mil monedas no me va más me quejaría pero me recuerdo a este pinche skid de eric andre wey 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 Aiden trust la idea wey wey vacía en el piso wey derrotado mi dinero mi dinero te voy a hacer sincero Aiden i just don't trust así i just don't trust anyone like that don't trust like that i just don't trust like that i don't trust like that yes y las hace wey la sienta ahí ven hasta tu culpa que seas medio pendeja chingada madre cabrita como señor no no cabrita cabrones soy completamente un humano de la mano de humano a completamente otro humano y vámonos al pueblo verga ustedes vayan dirección hacia lo que es el pueblo de brinshander por suerte para ustedes no está tan lejos cuando van llegando en ese momento pueden ver en la entrada principal un par de guardias están ellos así que bastante bien bienvenidos sobre inshander cuáles son sus intenciones en el pueblo sabía que roban afuera sabían que roban robar que en medio de la tundra si la verdad es que ya no te quejes wey ya todos sabemos que es peligroso solamente en los pueblos es el más seguro por ejemplo mi amigo aquí por ejemplo aquí mi amigo juancho este él es este a mi amigo juancho aquí está al igual este cuidando ha sido guardia junto conmigo durante años es es un hermoso este es una hermosa elfa como podran observar pueden ver que son tres haflings en un trench así es soy una guardián elfa que he estado definiendo todo este tiempo junto a mi amigo cargo 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 de él tengo mis pensamientos intrusivos de sacar la escoba cargo cargo que sea en tope en el tope hasta arriba como como no te entendí cargo el hafling que está hasta arriba cargas a la hafling que está hasta arriba cargo cargo de que es lo licorio y se 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 hace más larga de la extraña elfa axelio y las dos las dos las dos haflings que están debajo del tratas de como que la que está en me muevo 10 pies otra este y ven así de caro no puedes estirar así a los elfos y luego este Johnny dice espera que oh y me voltea y ve que son este literalmente las las tres la tres haflings bueno porque quedó una halfling abajo en el suelo así como que extrañada hay una segunda que está sosteniendo por dulce vida dentro del trench code y está la que estás sosteniendo tú y ahí dice sacudo 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 el trench code hasta se se trae los ojos del pichicoraje sale la segunda halfling en ese momento y no si ya pues todo el show se cae las tres halfling están ahí y es como que juana como es esto posible son tus hijas déjame explicarte eras todo este tiempo gracias a elfa eras tres halfling en un trench code es como ese capítulo de gravity falls en el que mavel se enamora de tres plomos es me vio lo sí es es el sabro y yo te amo y la otra no tanto realmente pero Y él dice No, no, Juancho Esto Se va corriendo el humano Muy bien Eso fue bastante Es una clase de fetiches Johnny La halfling Está en arriba el trecho Es gracioso porque es un trecho Súper larguísimo así que se ve como que Un tipo vestido de novia color café Johnny regresa ¿Ves? ¿Ves? Por eso no debes estirar así A los elfos Puedo cambiar Literalmente Literalmente te acaban De asaltar Tres goblins Tres goblins En un trecho Esos no eran tres cobols Era obviamente un dragonborn Y un orco Le digo a la halfling Oye Si ese hombre Te lo echasó por la chaparra No te merece Dice Arieta Es verdad Es verdad Es verdad No No fue como ni un orco Selina dice Arieta no mames Tenía trapeado para que espantalas a esos tres guayes No me voy a hacer decir que también piensas que son Un dragonborn I mean supongo Pensé que era mi primera elección para hacer fighters Literalmente te dijeron Selina Selina No me voy a hacer Al menos Selina dice No mames Arieta Si son tres goblins Y tres goblins Pablarna dice Mamá usualmente usaba tres goblins para crear un orco No maigo Estas pendeja pero si te quiero mijo Mejor vamos a ver que hay en el pueblo Por favor Por favor Kaoni recoge el trench coat y se lo pone Está calientito Oye ese es nuestro Dicen los otros dos A ver que quieren Que brunas Les gustaría ser una centaura Ustedes van pasando por el pueblo Y ahora podían ver como Aiden está caminando con un Kaoni Que era estúpidamente más alta que él ahora Oh mierda Madreta me vas a decir ¿Qué hora piensas que Kaoni es un centaura? Kaoni decía No, no Perdón Kaoni decía Deo Maiden ¿Qué se siente saber que tu novio es una minota? Ya la madre Y de nada más está Hundiendo otro lado Voy así ya todo pinche avergonzado Algunos de los del pueblo están viendo de Kaoni Mira una Tiene una minotaura GF No, no puede ser No GF Minotauro El sueño de todos los de ahí Se podía ver así Un enano Y así de Oh mira Que interesante Uno de esos Uno de esos humanoides Consiguió una minotaura ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Este Andrés Oh yo digo que ¿Qué dice Andrés? ¿Qué opinas tú Andrés? ¿Ves que es un elfo con un trench coat? Yo digo que Oh yo digo que se ve increíble ¿A quién nadie está de acuerdo con su cuerpo a cabo? Hay que juntarnos todos wey Hacemos un gigante Y vamos con la señora Decimos Vamos a echarnos las manos de gigante a gigante ¿Vas a su selva? No, me subo arriba de la idén ¿Ves que la relación Ciudadano es Son cuatro gentes normales Un wey en trench coat Técnicamente también son cuatro weyes Yo sé Yo sé ¿Por qué hay tres personas que ven? ¿Por qué hay tres personas que ven? Hay una cuarta Que es una persona en un trench coat Es tan raro No ven a nadie de raza chiquita en este lugar Son pura gente alta Oh, qué cosas Todos aquí son altos Wow Así como nosotros somos wey Así como somos un gigante a sel Así como tú estás Tú estás de novio con una minota El huevo La pichicana Le susurra al lady Técnicamente si puede hacer una minota Le susurre el oído Si conseguimos otros dos De verdad Pero este dice wey Si conseguimos otros dos weyes De tamaño de Kauni Teníamos un fearball Espera No sabía que Eden estaba en that shit Oh, hay muchas cosas que no sabes Por eso baja mucho Por eso le va mal en anatomía Mínimo los enanos Si se mantienen En ese momento Kauni se voltea en dirección a Eden Y dicen Muy bien Eden Ahora ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que ir a un lugar aquí ¿No? Ves que se voltea su cabeza Pero super puesta Así como que volteando Le da un cepesito A una de las moras No mames ¿Has hecho ya viste el mapa? A ver ¿Qué en el mapa? Está la casa del Morninglord, bro ¿Qué es la casa del Morninglord? Salí Tyron del suelo ¡Eh, monito! ¡Andorece! ¡Déjame ver a la peluza! ¡Andorece! ¡La casa del Morninglord! Tenemos que ir a la casa del Morninglord Ve que alguien les da un Voy a explicar Alguien les da un mapa, ¿no? Alguien les da un mapa, ¿no? Este Y dice Visítela Disfrútenla Una elfa en Una elfa en una trench Que les dicen Que son nuevos por aquí Disfruten de las listas turísticas Y la jafling que está en medio del trench Que les pasa un mapa Por en medio de los botones del trench Ok Gracias No mames Vamos a la casa del Morninglord Vamos a la casa del Morninglord Vamos, Lance ¡Ve como pistón, weón! ¡Vamos, Charon! Vamos a la casa del Morninglord Charon is fucking dying, weón! Charon is dying from cringe Charon is dying from cringe No, Charon Pueden ver este Pueden ver Dragonborns Entre comillas Porcos Entre comillas Es raro, ¿no? Que los dragonborns sean Firbols Entre comillas Un ataque de pánico No, no, firbols No, son Aquí recuerda que Si son, like Tres atiros Serían un centauro No harían un firbols De hecho, creo que nada Podría formar un firbol Técnicamente Dos centaurios y un plato de birria Dos buenas energías Hay algunos En ese momento En ese momento Este, pueden ver, ¿no? Pueden ver a unos Dragonborns Que están hablando con unos Este Con 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 unos Orcos Que estoy diciendo de que No puedo creer Este Que este problema del invierno Continúe Si sigue así Me voy a congelar Yo Y A mis pies Y yo A estos pies Y mi torso Y mi torso Por separado Si Uno cada uno Se sana horrible No se escucha, ¿no? Yo estoy bastante calientito Aquí dentro Y se golpea así solo Así como que Ay Escuché en el abdomen Se ve un enano Caminar al lado Suyo Y está como que Juzgando Y dice Oye tú Oye Oye tú El gato ¿Cómo sé Que no eres Este Tres Tres Trabaxis Chiquitos Porque soy un Lionel No un Tabaxi Como sé que no eres Tres Trabaxis Dicen ¿Cómo sé que no eres Tres Trabaxis Fingiendo ser un Lionel, eh? Le doy un golpe Al abdomen De Lance ¿Ves? No gritó Como sé que tú No lo eres Pon el oído Pon el oído En el En la armadura Del Lance A ver Y dice Está bien Te creo Eso Del Tabaxi Que tiene Es mudo, ¿no? Ahí dentro Está muy calladito Pero está bien Te creeré Y en este momento Puede preguntarle a ella A punto Salina Salina dice Ey ¿Cómo sé que no eres Tres Trabaxis En ese momento Salina en realidad Son tres Halflings Este No Por eso están Neros, güey Tienes que salir A los segundos Por eso Por eso estuvo Super Socia Así como aparecieron, güey En ese momento Clint Este ¿Cómo se llama? El hombre dice Está bien Está bien Confiado en ti Lionel Supongo no son Tres Trabaxis Dentro Como quieras Clint ¿Tú qué opinas? Y ves que Definitivamente Es este Tres gnomos Fingiendo Ser un humano Y es como que Eso también lo cargo Cuando Tieno carga uno Yo empujo al de en medio Mi habilidad de humano Me dice que este Tal vez no es Uno de esos Y cuando Cargas El enano de Clint ¿Cómo pudiste? Puedo explicarlo Racuel Eres un sucio Gnomo Dios Dios Creech 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 Los otros Dos gnomos Ahí Los otros Dándole Dándole Colmaditos Al de arriba Si sirve de consuelo Es bonito saber Que hay gente Chaparra En este mundo Y le doy un pato Patal enano No, el enano Se fue corriendo Nomás quedaron Los gnomos Oh no Shame on you Váyanse de aquí Reflexionando lo que hicieron ¿No había practicado Una vez algo Chris De un lanzamiento De gnomos ¿Quieren practicar? Oh Por eso El bello Arte de lanzamiento De gnomos Váyanse de aquí Antes de que sacan La escoba Es más Arieta Pásame la escoba ¿Ves que Les paso la escoba? A ver Busca Busca Cabrón Mierda Esta escoba Es muy buena Bueno Ustedes empiezan Y Pues ya reciben El folleto Entonces Si van a ir Literalmente A la casa del morning ¿No? Es que No podemos Visitar a Tyron Sin llevarle Un llamarito De la casa Del morning ¿No? Adivina ¿Qué vendían En la casa Del morning Así es Estos Funtos De Petit Estas son La edición De Petit De Petit Más Demonificado Es Petit De Barogia Esta es la edición Petit Después del desempleo Las arrogas Y eso Con una Con una Hata de cerveza En la mano Pero pelusa Lo que Ay Bueno Entonces Si van a ir ¿Ya van a hacer? Si 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 Es en esta ciudad Donde está La forja ¿No? De los Buenos días Si Si Es en esta ciudad Donde está la forja Ah bueno Luego vamos Primero vamos Con el morning Lord Si Si Siempre Vamos A casa De Toño Digo Voy a ponerles Un token Para representar A la party Ok La party Será representada Por este Increíble Este Token Sin arte Barro De carbón Este Man Ya tienen control Sobre Man 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 Hello It's me It's me It's a common Man 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 Ese es Un token De músculo De semana Wey Si Genaro Vile Genaro Genaro Gameplay Hola Señorita Ustedes en ese momento Cuando se acercan Al lugar Pueden ver Inmediatamente Que se acercan A la casa Del morning Lord Viejo Dentro del lugar Pueden ver Este A la siguiente Person A Ismark ¿Qué onda Vatos ¿Qué onda Putinez? ¿Qué carajos es aquí Ismark? Esmark en la quinta botella del día Ve la hora ¿Qué vergas dónde estoy? ¿Qué vergas dónde estoy? Wow What a whack Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Un hombre Nada Un hombre Agarra Goblins Cerca de lo que es Brinshander Hacia el norte De lo que es el mercado Pueden ver Cómo hay un Un hogar Que es bastante grande En donde varios Seguidores De Lathander Conocido como El Morning North Este Se encuentran En ese lugar Adorando Este Lo que parece ser Al dios del sol Ah Es como No es una iglesia Ah ¿Qué pensaban que era? La casa del Morning Glory En ese momento Pueden ver Cómo hay Este Un Un hombre Sale De entre las personas Un poco Un hombre Esta Este tipo Sale Justamente De ahí Dice Gente Dejen de perder El tiempo Regresen a trabajar Este lo cargo También Los momentos De Y lo es que lo cargas Pero si es un humano Ah ¿Qué demonios Estás diciendo? Genial Acabas de matarlo De clinch No le haga caso Señor Ese loquito Está loquito Iba 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 A pisar Un Un insecto Jaja Cringe Cringe Todos ustedes Honestamente ¿Yo qué güey? ¿Qué es cuando les dicen Inmediatamente Se sienten mal Y tienes que tener Un menos uno En la siguiente tirada? nos desmoralizó honestamente cringe de calamargo llorando el pinche la cara o el de shinji el que esta pinches chillando cuando le dicen que es cringe en este momento cuando están ustedes el hombre dice muy bien gente dejen de estar aquí perdiendo el tiempo ustedes aparte de andar tocando a otras personas que están haciendo aquí vinimos a comprar un recuerdito para un amigo nuestro que le encanta el morning lord mola el lo es oye yo si te vi en una película se llamaba el todopoderoso y estaba al lado de jika en este momento este en este momento el hombre dice bueno pues no les voy a decir mentiras pues si es si las cosas se arreglan regazando si las cosas se arreglan regazándole a los malditos dioses entonces ya estuviera todo resuelto como sea en ese hombre en ese momento pueden ver que simplemente se está yendo y de en el lugar ves que de entre la congregación de personas que como que si no les dio cringe todo esa situación y se van a regresar a trabajar un hombre sale de la casa es el morning lord un hombre sale de la casa se cae el telón ¿por qué eres blanco? blanco te sorprendería saber te sorprendería saber que técnicamente no luz todos somos blancos te sorprendería saber que uno palidece mucho cuando el sol no le da en tanto tiempo como en Icewind de la soja es el issue es es la cara de Chris yeah los saludos claro para aquellos mi nombre es Mishan soy aquel que maneja de este hermoso y bello templo al morning lord que chido güey es que ¿quienes que diga? no es que estamos aquí creo que es ¿qué más nos puede contar de esta ciudad? no pues o eso ¿puede hablarnos un poco de lo del invierno que está pasando aquí? cosas terribles no voy a mentir cosas terribles suceden aquí una terrible bruja conocida como Aurel ha convertido nuestro bello hermoso pueblo en este desolado mundo invernal el invierno ha durado ya seis meses desde hace tiempo y lo peor es que no hay una forma fácil de escapar de este páramo congelado pero si mantenemos nuestra fe en que el morning lord se encargará directamente de este problema entonces la fe nos dará la fuerza para poder continuar alabado sea el morning lord alabado alabado sea alabado sea alabado sea maunator o am amaunator am a ah ese es el nombre del morning lord ese también es el morning lord ese tan oh oh no no se vuelven religiosos para nada soy para nada soy ese creyente de baja muta esconderme la verdad vinimos a verte por un amigo que es lo adoro demasiado que vamos a ver si tenían una tienda de regalitos que no es religioso un fact este en ese momento este cuando ustedes mencionan así como que la confusión que tienen entre lo del morning lord y todo y morning lord y todo eso y voy a reutilizar un piche token porque honestamente me da un agua a buscar un no ok pueden ver que del de la mismo del mismo templo sale este una chica y y ella en ese momento dice a huevo piche plata de verdad sí ahí que es no 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 todo mundo sabemos que el gran y poderoso morning lord es el increíble dios ama un ator él es el dios del sol el dios que nos traerá el dios sí 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 lo que tú digas señores todo mundo sabe que el morning lord es el increíble el atender es el poderoso el dios es el dios del 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 amanecer y de los nuevos inicios alabado sea el atender fuente fuente el 12 el 12 escucha cabrosita es amanecer la atender es un dios menor que le robó la luz amanecer y le robó el título el título mis huevos él es el morning lord amanecer es el dios del sol él es el morning lord dilo el morning lord es amanecer el morning lord es la atender porque es el chingón no es tan bueno porque se murió si es tan bueno porque lo mataron los the 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 morning lord is am al ator in is el dios del sol Yo lo vi en la mañanera. El Morinor. El Morinor es Lathander, es el dios del amanecer y de los noves estudios. Ay, chicos, 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 las dos son bonitas. Podrían decirnos si conocen a un tal Ragnar Maximilian Whiteglass. Los dos voltean en dirección a ese tuyo. Y dicen... Oh. Hace meses que no pensaba que escucharía ese nombre de nuevo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No saben, ¿eh? ¿No? No. Ay, no. El clérigo en ese momento así como que se ponen aquí y digo, disculpen, ¿son de Icewind Dale ustedes? ¿Son viajeros de aquí? ¿Son de fuera o algo por el estilo? Uno de nosotros. Un amigo nuestro lo conoce y nos mandó a preguntar por él. ¿Quién murió? ¿Quién se murió? ¿El alien? No, no. ¿Yo aquí estoy? ¿Quién se murió entonces? El restar de un Tarmadre. Sí, Tarmadre. Bueno, ellos dicen en ese momento... Bueno, tenemos malas noticias en ese caso, para tu amigo. ¿Qué? ¿Cómo que malas noticias? El rey... Bueno, el término no es muerto. Ahí volvió. ¿Qué? Pero... Está en éstasis. Oh, no. Está... ¿Está muerto? Diez ciudades... Teníamos una... Teníamos la capital. En donde el... El rey Maximilian... Obrado a los diez pueblos. Aurel atacó la capital. Cuando comenzó lo que fue la... Aurel, ¿cómo estás? La bruja del invierno que nos ha mantenido en este infierno. La bruja del 71. Ah, ¿cuál? Sin embargo... Todo fue orquestado por las tribus. Específicamente una. Ah, ¿cuál? Hay una tribu local que se hizo más... Hay una tribu local que se hizo más poderosa. El ataque de Aurel fue aprovechado por ellos para empezar a... Hacer la devastación de lo que se encontraba de la capital. Antes de que se diera nadie cuenta... Toda la capital estaba congelada. La gente que no fue congelada... Fue tomada prisionera. ¿Qué pasa? Y el rey... Fue... Bueno, si los rumores son... Fue tomado por aquellos que se hacen llamar ahora de la tribu del dragón. Ah, espera. Ah, espera. ¿La tribu dragón? Ah, sí. Me quedó el circuito del dragón, ¿no? No, 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 no. Ah, 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 ah. No, no, no. Ah, 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 no. Ah, no. No, no. No tomando prisioneros Y cuando llegó con el rey Dicen Dicen algunos que lo tomó prisionero Y que Lo llevó de regreso A donde se encuentra en la tribu Otros dicen que en el mismo campo Con una especie de extraña magia Algo que provenía de su brazo Convirtió al mismo rey en un dragón blanco ¿Qué? Hay Otros dicen que el líder de la tribu Fue el que se convirtió Y se lo terminó devorando a Maximilian ¿Y luego se fue a un castillo volador? Los dos voltean en dirección y dicen Oímos de los rumores del castillo Pero Nunca lo hemos visto Oímos de los rumores del castillo Eso se ha perdido Chicos tenemos que Tengo que decirles algo Pero en privado Sea lo que sea Que haya pasado Con el rey La tribu Este La tribu que lo atacó O aquellos que ahora La gente llama La tribu del dragón Fueron los responsables Lo peor del caso es que Nadie sabe ahora Que van a hacer Están Están casi casi Escondiendo Entonces Este Están casi casi Escondiéndose en su parte De Icewindel Como si Como si estuvieran planeando algo Hemos tratado He escuchado de algunas personas Que han intentado ir allá Pero nadie de los que Vigilan Regresa Peor aún Con tantos otros problemas Que está pasando Por lo de Aurel Nadie se está encargando De ellos Y Honestamente Tiene sentido Es más importante El hecho de que Estamos atrapados En invierno eterno Sí Tiene sentido Sé que Algunos Uno Supe de que Algunos sobrevivientes De la capital Vinieron a Brian Shander Pero No estoy del todo Seguro Si Todos Los sobrevivientes Vinieron aquí Muchos Se dividieron Entre 10 ciudades Escapando De lo que fue La masacre Aunque Bueno No sé si Debería decir esto Pero Escuché que La reina La reina Estuvo en Brin Shander La reina Calypso Ellos En ese momento Sobrevivió Ella sobrevivió A diferencia De su esposo Junto con Algunos Sobrevivientes Aparte De la capital Pero Lamentablemente Algunos Algunos De los Este Algunos De los Sobrevivientes De la capital No se quedaron Y Nadie sabe Donde se Encuentra La reina Dicen que Está Escondida En algún sitio No sé Si en Brin Shander O En algún Lugar Pero ¿Cuál Fue el Último Lugar Donde La Vieron Escuché Que El Último Sitio En Donde Supe Que Estuvo Fue Directamente En Lo Que Era Este Perdón Cerré El Último El Lugar Que Vi Donde Se Había Estado Fue Con Brumir Al Parecer Este Brumir Este Forja De Bronce Un Enano Local Muy Adinerado Y Acodelado Es Un Lord Técnicamente Famoso Por Estas Forjas Que Tiene Ok Podríamos Ir A Buscar Aquí Vamos A Buscar Lo Muchas Gracias Muchas Gracias Este Chicos Mucha Mucha No hay de qué Espero que puedas Servirlos Que Aumar Afer Los Bendizca Que Latander Los Bendizca Aumar Latam Un Y Un Molino Chicao Gracias Solo Solo Si Si Ya no Tienes Regalos Algo Así Si No Ya Nos Vamos Si No Pa' Que Venimos Jajaja Tengo 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 Cuantos Símbolos Religiosos Tengo Algunos Cuantos Símbolos Religiosos De Latander Yo Tengo Algunos Cuantos Símbolos Religiosos De Ahumater De Los Ambos Sí 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 Dando Figura Diferente 40 Monedas De Oro Dicen Los Los Salonís Y Un Funko De Petri Y Un Funko De Petri ¿Qué es Un Funko? Maldita sea Bueno Les doy Las 40 Monedas A cada Una Reciben Dos Reciben Dos Símbolos Clericales Which Is Really Funny No Porque Los Dos Son Literalmente Casi Casi Un Símbolo De Un Sol Son El Mismo Más Que Un Tienen Caminito Y Otro Es Literalmente Un Sol Más Le Vale A Tyron Que Le Guste Esto Lo Pate Muy Fuerte Gracias Nos alejamos Sí 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 Recuerden En el Camino Les digo A los Chavos Recuerden Que Will Me Encontró Yendo De aquí Yo Venía De la Tribu Dragón Oh Oh Otro Tribu Posiblemente Convertió El Papá De Cris En Un Dragón Y Nosotros Lo Matamos Wow O Es El Papá De Cris O Era Mi Papá O Era Alguien Más Todos En Esta Maldita Party Tienen Adish ¿Tu Padre Era O Es El Líder De La Tribu Dragón Mi Padre Sí Es El Líder De La Tribu Dragón Y Yo Me Escapé Era El Príncipe Escondo Mi Brazo Son Compas Sí Cuando Cuando Escondes El Brazo Como Si Fuera Irónico En Ese Momento Así Como Que Y Ante El Público De Ustedes Pueden Ver Como Sale En La Espalda De Aiden Directamente Unas Alas Draconidas Wow Wow Eso Es nuevo Tiene El El Hijo De Caillou Tal vez Me Conviertan A mí También En Dragón ¿O Qué? Bueno Ni Modo Caoni Nos Lo Vamos A Papear Cabe Hacer Énfasis De Que Las Extrañas Alas Que Protuberaron Aunque Son De Un Color Of Course Este Brillante Y Pálido Este Tienen Este Tienen Este Tono Metálico En vez De Cromático Ok Son Regalos Del Dragón Metálico Si Osea No me van a Popiar 50 50 50 50 No Creo Que Se Pueda Cortar Y También La Salda Nada Que Un Smite De Nivel Dos No Pueda Cortar Podemos Trabajar Con Este Está Bien Pero Mira 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 Si 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 Papá De Cris Resulta Ser El Dragón Blanco Tú Le vas A dar La Noticia Ay No Si 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 ¿Y qué Habrá Pasado Con Uy Tipo Asita Oh Oh Eh Me pongo Mi Máscara Préstame Sombrero Asterisco Le presto El sombrero Asterisco Este Charon Toma Toma Un chingo De aire Y Grita Ubita Pasita Bonita El grito Se escucha Eh ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por eco Se escucha Varias millas De distancia Ah Le está haciendo Como el Yuyi En Chuyuz Hice Todo lo que Podía No parece ser Que haya Respuesta Ah ¿Podrás Intentarlo De nuevo? Lo intento De nuevo Igual No puede ser Que haya Respuesta ¿Y si dices Los nombres Reales? ¿Cuáles son Los nombres Reales? Es que Ellos responden Esos nombres A ver Me acuerdo Que Pelusa Los había Notado Es que Es que Pan Me los había Pasado Pero ya Valió Verga Wey Déjame ver Si los tengo Aquí Y si lo buscan Posiblemente No están En el lugar No guarden Los nombres Amigos Por cierto Todas las personas Y todas las criaturas Escuchen Le presto Un skateboard Al oso Ya se está Desasociado Creo que Tiene Oso Oso Basta Déjenme Este Bueno Digamos Que grita Sus nombres Reales Se los dice Grita Grita Los nombres Reales Y repito No hay respuesta No están aquí Ah Diablos Oh no Escuché Crees que Los habrán Convertido En dragones También Eh ¿Qué vas a decir Mitch? Ah Para que vean Como se ve La ciudad Este Congelada Nice Se ve horrible Bienvenidos A Celiana Bueno La verdad Está Está más Deslentillo No Les voy a mentir Ya me Desasocié Amigos Muy bonito Celiana Gracias Celiana Si Vamos A una posada A dormir Creo Que también Podríamos Comprar Un poco De ropa Para que Estemos Más Calientitos Yo creo Que sí Pero no Sí Yo creo Que sí Por cierto ¿Vean Tener ya Las pinches Alas Afuera All the time? Pues Sí Digo Puedes notar Que sirven Bastante Bien Jo ¿Vas a volar Como Con las Mocas ¿Puedes Volar Con ellas? No Calo El chinchado Amigo Puedo Volar Lo cargo Puedo Volar Con ellas Lo cargo Y lo aviento Cargas Y lo avientas En ese momento Puedes ver Que efectivamente Logra mantenerse Un tiempo Bastante considerable En el aire ¿Cómo? Solo Siete Segundas No Necesita Más Con cinco Es más que un turno Ok This is nice I guess Puedes Puedes volar En ese momento Y darte cuenta De que efectivamente Tienes Una Una Hasta cierto punto Impresionante Velocidad de vuelo Sin embargo Te das cuenta Al mismo tiempo De que No tienes Cover O sea No hay No tienes Este Um ¿Cómo se llama? Este Detenerte en medio del aire Tienes que estar Constantemente Volando Se puede decir En movimiento Ah Tengo que aprender A mover mis alas Como colibri Estoy bajando con el estilo Estoy cayendo con el estilo O sea En pocas palabras Como Las reglas del vuelo Son las siguientes Si tu personaje Tiene hover Eh Aparte de flying speed Entonces Puedes Literalmente Levitar Y moverte De lado en lado Como te gustes Y evitar Este Um Problemas Y cosas por el estilo Pero Si tienes Este Eh Si no Bueno chavos Ya me voy Bye Bye Nos vamos a Cada turno Tienes que A fuerzas Moverte En pocas palabras O sea O sea A ti es Obligatorio Que te muevas Por Y Y gastes Tu velocidad De 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 vuelo Porque Bueno No tienes que gastarlo Por completo Pero tienes que Este Moverte Mientras estás volando Que si te quedas Quieto Entonces tu personaje Entonces Este Va a caer en picada Al final del turno Oh Ok 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 Ya Eso Eh Tu personaje Por Estar Constantemente Constantemente volando Así que lo que puedes hacer Es técnicamente Si terminas tu turno Volando Tienes que iniciar tu turno Volando Y Este Nunca te puedes quedar 100% Detenido en un lugar Si te quedas 100% Detenido en un lugar Este Asegúrate de que Lo primero que haces En el siguiente turno Es Volver a moverte Because Yes Este Eh Si te caes A ver Es como si Es como los pájaros ¿No? Que dicen Ah voy a dejar de volar Mmm Si 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 Por cierto Checa el mesillero Vas bien Aire Si Vas bien Vas bien Parece Parece ser que Parece ser Este Que está un poco Ah Parece ser que está Bastante bien No O sea Interesante De cierta forma Pero Pues obviamente Cuando Ya Capitas Y ya Aterrizas En ese momento Es un poco Difícil Pero Lo dominas Bastante rápido Como si Viniera Naturalmente De aquí Oh Ok Ok Supongo Que si Vamos a dormir Chavos Seguiré Experimentando Maybe No se le quedaron Viendo el pinche Aiden De que anduvo putas Volando en el cielo Oh si Definitivamente Parte del pinche Pueblo Casi entero Está volteando A ver como Estás volando Y toda la chingada Oh mames El pinche Aiden Aterriza Y voltea a ver Así como El pinche meme Ese de la De March Simpson Pero el Este La mayoría De las Gentes Están observando Y todo eso Pero no Como Como lo explico Algunos Están impresionados O es porque Es que Sonando Todos Están Ensobrecidos Por Porque Cada vez Tiene Con la Más Caraca Este Bueno Como yo Dicen No Este Los La mayoría De la gente Está como Que Wow What the fuck Puede volar Y no That shit Otros No están tan Sorprendidos Porque Dicen De seguro Es una Anacroca O Something De No Si Porque O sea Si Porque Las razas Que vuelan No son Extrañas Hola What the fuck Debe ser algo Debe ser Debe ser Las extrañas Salas Que tiene Me gustaría Comprar eso Lo van a arrestar Seguramente Y efectivamente Cuando ven que se acercan Pueden ver que Este El El Sheriff local Se va acercando Y dice Muy bien ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos Aquí? Hola Oficial Nada de Hola El Oficial Quiero una Explicación Me acrecieron Alas De la Nada Lo que dijo No pudo mentir Soy un paladín Lo que dijo El paladín De este Edensita De esta Tó Pendejo Y no puedo mentir En ese momento El hombre Cruza los brazos Y dice El uso de objetos Y de habilidades Mágicas Está prohibido En Brain Shander Técnicamente No es uso de objetos Ni de habilidades Su cuerpo mismo Es como si me dijera Que yo no puedo usar Una garra Para pelar una manzana ¿Me estás diciendo Que el chico Que tiene literalmente Las alas De un dragón Protuberándole De la espalda No es un objeto Mágico Sino es algo Que tiene dentro Ajá Es natural De su cuerpo Literalmente El chico Humanoide Con el OV Lo con un brazo Dracónido Sí Sí Una mutación Biológica ¿Por qué se burla? Es una enfermedad grave Sí señor ¿Cómo se atreve? El hombre levanta una ceja Y inmediatamente Sabes que esa es la cara De tirame a persuasión Nelian Ah güey 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 Es el paladín Tiene carisma Tiene carisma Tengo carisma Y es un 20 Ah güey Ah güey Ahora sí El hombre este Se queda observando Y dice Te lo juro Por dieguito Maradona Está bien Pero escucha Nada de volar ¿De acuerdo? Ok Dejaré pasar Esto por situaciones Pero si vas a volar Será fuera de la ciudad No quiero a payasos Dando ideas Sí Ya sabes qué hacer Amarlo como si fuera bondacho Es que le pone La pinche bolita roja En la boca Leida No De la sala Oh Qué raro cosa tiene El hombre Sorry sorry Estoy Sorry sorry Este es Cuando dijeron bondage Yo pensé que se referían A lo que siempre pide Leiden A su novia Toda grandota Y minotauro Que soy Yes ¿Es para Leiden? Eso Wow No sabía que Era Era bot Creo que desde siempre Se ve que soy Impoto Palabras fuertes Del Discord Kitty El lance es vaporizado En ese momento Muy bien Entonces el hombre dice Ven Solo Solo no haga Happy October Happy October Happy October El sheriff dice Está bien Dejaré que pase Por esta ocasión Pero nada de tonterías En el futuro ¿De acuerdo? Sí De acuerdo Sí Ya que al parecer Ustedes son nuevos De por aquí Lo cual es raro ¿De qué ciudad son? De las 10 Greenest La de al lado La de al lado Aquí de abajito ¿No? Aquí Greenest 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 Esa no me suena Ninguna de las 10 Esa no me suena en ninguna de las 10 ciudades Puta madre ¿Son de fuera? No, no, no Somos Somos de aquí Del lado De la que sigue Yo ya no digo nada Para no mentir Si no Si no digo nada No es una mentira En ese momento El hombre Entrecierra Entrecierra los ojos Y dice Escuchen Escuchen Sea de donde sea Que sean No se meten en problemas Bienvenido a Sabrina Shander Sea de donde sea Que sean ustedes Bienvenido a Sabrina Shander Tienen que saber Un par de cosas Número 1 Rain Shander Cada Este Rain Shander En este momento Junto con las otras 10 ciudades Estamos sufriendo Por culpa de la situación De Auril Número 2 Auril ha estado haciendo Bastante cabrón La situación Y está pidiendo Cosas A nombre de ella Cosas feas Cosas que creo Que la mayoría De los extranjeros No aceptarían ¿Cómo que? Cosas feas Cada luna nueva Auril solicita El sacrificio De un pueblo Oh No Espera O sea Pero que muera todo un pueblo O que ofrecer a alguien Exactamente Espera 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 ¿Cuánto tiempo lleva La maldición? ¿Seis meses? Sí ¿Y estos seis meses Se ha sacrificado Un pueblo cada mes? No pueblo Del pueblo Ah ¿Qué quiere? ¿Qué le gusta De sacrificios O qué? ¿Qué crees? Depende del pueblo Honestamente Pero exige Literalmente Un sacrificio En Bryn Shander Aquí ofrecemos De lo que más nos sobra Prisioneros Que tenemos cerca De la prisión local Sin embargo Cuando no nos queda Cuando no nos queda Este de otra Tratamos de Hacer lo mejor posible Buscar excusas Ebrios Vagabundos Malvivientes Sé que esta pregunta Puede ser algo Mórbida Pero ¿Los mata Aquí mismo O se los lleva? Orca Oh Oh ¿Eh? Ejecución pública Ay Todavía Los ahorca Los ahorcamos Los colgamos Literalmente Oh Shit Ella viene a ver El 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 espectáculo Él señala En ese momento Hacia el cielo Y dice No tiene Por qué venir La aurora Borealis Es la símbolo De que está presente Aurora Borealis Cada vez Que esa maldita Cosa Se asoma Por las Noches Nocturnas Digamos Que sabemos Que se va a poner Un poco más frío ¿Saben Para qué Está solicitando Todo esto ¿Saben para qué Está solicitando Todo eso? Es una bruja Honestamente Puede ser Para cualquier cosa Escuché que Al parecer Algunos pensaban De ella Como una diosa Supongo No es una De las dioses Buenas Como en tal Latander O Aún no Mectic Honestamente No me importa Cualquiera de los dos Morning Lords Por eso es que Tengo problemas Con la gente Rezándole Las cosas Aquí Estamos en problemas Porque alguien Le rezó Demasiado fuerte A una fuerza Del caos Y maldad Y ahora creen Que rezándole A otra cosa Es la solución No lo creo Si no se toman No se va a hacer En fin En fin Esto no es una amenaza Para ustedes Se nota que son Gente decente Pero no se metan En problemas No lo haremos Cualquiera que Haga una tontería Y termine Nuestra prisión Digamos que Tenemos a un Voluntario Para la siguiente Luna nueva Si saben a que me refiero Digamos que Se ha hecho Un poco Más difícil Porque la gente Se porta Un poco mejor Cuando descubren Que van a ser Sacrificados A una diosa Al final de cada mes Menos borrachos Menos tipos Robando de las carteras Casi todo el crimen Literalmente pasó A ser fuera De las ciudades Eso lo explica Si a nuestros amigos Les robaron Como cinco mil De oro No puedo No puedo hacer Se les rieron Bien pendejo No puedo hacer Nada Literalmente Este Por lo que se encuentra Fuera del pueblo Solo me encargo De cumplir la ley Aquí dentro Pero Eso espero Para que se lo sepan Los caminos Los bosques Todo lo que se encuentra En la ciudad Es un maldito Es un maldito Este mundo De bandidos Allá afuera Haciendo y tratando De sacar Todo lo que pueda Poder de ustedes Tengan cuidado Y Si van a viajar A cualquiera De las otras Die ciudades O peor aún A visitar Algunas de las tribus Duerman Con precaución Por las noches Ok Digamos que Los bandidos Tal vez Tengan sus propias Ideas Del sacrificio De cada luna nueva Gracias Oficial No es de nada No ¿Se puede decir Su nombre? Just in case El nombre En ese momento Este Cuando lo mencionas Asciente Y el master Busca el nombre Aquí está Markham Pueden llamarme Mark Markham Southwell Markham Este sí Ok Markham Seguramente Se preguntan Mark ¿Eres de por aquí? No Soy de las tierras del sur Mi vieja casa Solía ser en Everwinter Oh Él también viene De Everwinter Señaló al Mufles That's rough Mufles levantaba la mano Y dice Entre comillas Ahí estuve ahí Cuando era niño Ah Cuando me hice Cuando tenía como unos 10 años No recuerdo mucho De mis épocas Muchas gracias señores ¿Alguna otra cosa Que puede decirnos Sobre la bruja? Sería muy útil ¿Quieren una ¿Quieren una Un buen consejo Para ella? Eh I guess Alright Lo que sé que puedo decirnos Mi mejor consejo Don't Mucha gente Se han atrevido A tratar de Pelear contra De ella Nadie Ha logrado Sobrevivir Al luchar Contra su Influencia La maldita ave Voladora Demoníaca Nadie ha logrado La pelea Contra su Maldita ave Demoníaca O peor aún Este Una lucha Contra ella La gente dice Que es una Semidiosa ¿Y saben qué? Creo que no es justo Mandar a personas A morir Simplemente Porque una Diosa Se volvió loca Mire Nada más Digamos que Hipotéticamente Fuéramos a Pelear contra Ella ¿Cómo es Esa ave Demoníaca? ¿La he visto? Pueden verla Casi cada De las noches Cuando aparece La aurora Borealis Esa enorme Águila Literalmente Crea La aurora Borealis Así que se pueden Dar una idea Del tamaño Que tiene Ok Ok El ley de Neste Anota todo En un cuadernito Dicen que Dicen que La criatura Tiene la forma De un rock Una especie De ave Demoníaca No he visto Personalmente Un rock Real Para compararlo Pero Damn It's ugly Interesante Gracias Oficial Ah no Gracias Mark A nuestra parte No se preocupe No haremos Nada tonto Nos portaremos Bien Si 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 Vean Vean Ahora váyanse A lo que tengan Que comprar Y de preferencia Busquen la posada Cercana Se está haciendo Más oscuro En lo que ¿Has visto un rock bueno, si en Call of the Netherdeep unos grupos de aventureros pelearon contra un rock eso es de referencia es el Netherdeep oh, créame sus jugadores entenderán lo siento, yo no entiendo, a mi me sacaron sabes como se ve si, recuerdo que también unos jugadores pelearon contra una de esas cosas en Call of the Strat ah, yes en Call of the Strat, I remember it was a big bird y probablemente seguida con un montón de lirias droidas yes, yes, yes la iron sale del suelo y eso ya se ve abro, y se vuelve a meter seguro les dará una idea de cómo luce la maldita ave y este salina abierta las dos están ahí un poco medio congeladitos, pero están ahí ¿qué pasó? no mames ustedes saben magia, ¿no? nada más salina bueno, salina ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿tienes como alguna explicación de cómo chingados le hace para ver a través de la aurora borealis? no honestamente si es honestamente tomaré la ruta fácil y solamente le diré it's a god ay puta madre no puede no puede ser come on ¿ves que algunas personas cuando así dices el come on algunos de los habitantes bajan la cabeza así como que como si hubieras dicho una especie de herejía en público y se tratan como que de alejar de ti ay ya te van a mandar al sacrificio tal vez no puede ser no creo que sea una diosa debe ser algo de magia o algo raro ¿qué pasó? hay que tratar de no decir eso en frente de los demás lo siento que tengan una referencia eso es un rock a ver bueno eso le llama hell barrock de Zelda We Waker sí es un ave gigante prácticamente puede ser tipo cuervo buitre un águila un cóndor un acón cosas así son gigantes en eso en ese momento reciben una llamada ¿qué pasa si? ¿qué pasa si? veo que contestan un gusto soy yo William ya logré clasificar a los cobles que me enviaron quise comunicarme con Bablona sobre esto y la situación ya están en el pueblo eso lo explica estamos bastante fríos sí 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 bueno es Icewind no sé qué esperaban está en el nombre ¿ven de suéteres? estoy ocupado con la situación de los cobles deberían poder conseguir suéteres con la persona que iba con él las runas ya fueron ellos ah ok ok sí eso íbamos eso íbamos sí bueno vayan no tarden mucho recuerden ese cubo de teletransportación es útil para nosotros Olso tal vez quieran mantener en secreto que es un cubo de teletransportación estoy seguro de que si algunas personas se enteran de que hay una forma de moverse de lugar a lugar algunas otras personas intenten cosas descabelladas contra ustedes incluso las personas con las mejores intenciones podrían intentar quedarse conmigo o sea los estoy prestando recuerden no tarden mucho no tarden mucho no tarden mucho dicen dicen el grupo de pari que están diciendo demonios la caballera si ya está muerta mientras la pinche este bablorna es just freezing la paleta de rana abrazada pinche como peluche para que no se bien pinche congel bueno chingada madre vamos a sanduichar a bablorna demon demon zape asterisco le doy un zape a este caro un asterisco que les rebuke creo que la cocina aunque bueno creo que hellish rebuke le ataca directamente a la persona que te golpeó no si es la persona que te golpea entonces te estás quemándote con fuego infernal son 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 claro dijimos que no íbamos a hacer magia es a nivel 2 el hellish rebuke técnicamente eso es natural mío chingada madre muy bien pues vamos en este caso a dar un pequeño adelanto ustedes se dirigen en dirección hacia lo que es black iron blades que es a donde les dijeron sobre los larronas si 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 ahí se acercaban y podían ver que había un enano en ese momento directamente dice aventureros déjenme adivinar espada nueva escudo nuevo buscan la protección o de hacer daño aquí entre nos te está buscando el mago william el mago william dijo que eras dijo que tú eras su amante dijo que eras el mejor inscriptor de runas en todo el mundo ok les tengo noticias creo que se refieren a mi hermano brumir oh oh si entonces ignora lo del amante donde esta brumir ok miren escuchen supongo saben sobre lo del negocio de mi hermano brumir ok ok pueden pasar pero con una condición solamente ajá ¿cuál papi? ven en ese momento que llama alguien oye borstor ven acá borstor llega ves que es un enano pero parece un clérigo ¿qué pasa? haz lo tuyo estoy cansado de esto haz lo tuyo dije está bien está bien nos van a convertir para adorar a este moradín güey ves que en ese momento el hombre hace como que unos movimientos con sus manos y pueden verse que en ese momento que en la alfombra en la que están parados se forma como un círculo mágico y en ese momento el vendedor les dice muy bien chicos para pasar a la tienda necesitamos una política de no armas así que suelten todo su inventario por favor ¿me puedo quedar con mi escudo? es que lo ocupo anime es que quiero que bromir me diga qué puedo con las lunas mi cuerpo es un escudo mi cuerpo es un arma el pinche el hombre dice te vas a morir si no entras con el escudo también soy guerrero papi yo sé lo que hago y le muestro mi certificado guerrero eso me pones bien pero esa no fue la pregunta ya samuel y si no tienes el escudo si ves que tu ves que tu boca dice no ves que estás parado en un círculo de anti mentiras ¿sabes? no me voy a morir pero entonces si soy un error aquí tengo mi certificado eso sí te creo WTF el pinche Nero ya revisó wey Nero Nero mi muerte fue Nero is back Nero my beloved solamente se murió por 3 horas ok ok volviendo volviendo entonces entregan sus armas ¿no? sí 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 menos mi escudo no no en el escudo también entrego lo que sea que tenga la mochila y dice Aiden el brazo no lo puedo dar ni las alas ah no se preocupen saca una cierre le pongo unos guantes de cocina para que no se rasguñe ok está bien ya salto mi escudo bueno bueno ya cuando los toman y sí este de hecho pues literalmente los dejan nada ni siquiera los dejan entrar con sus armaduras estamos encuerados wey le digo al mínimo aquí puedo forjar algo nada de nuestra calidad definitivamente no pero yo puedo en ese momento así cuando terminan ya cuando terminan ya me gusteó me gustearon los dejan en ropa de coma gusteado nos hacen pasar a lo que parece ser un lugar bastante bonito pero sintieron que para llegar ahí fue un descenso pero tremendísimo a través de lo que fue una especie de elevador tipo de minería y no apuntados ¿no? sí 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 no de hecho hasta cierto punto iban bastante cómodos porque pues iban entre todos pero cuando por fin llegan al final pueden encontrar a esta persona que los está esperando y les dice bienvenidos bienvenidos es brúmer con gusto ¿qué onda? nos mandó tu amante mi amante ¿qué? dijo que eras el mejor instructor de runas en todo el mundo el brujo el brujo Will ah ya ya dos chicos listos me parece muy bien les dejaré más caro todo ahora a huevo qué bueno que para Will a huevo y eso qué ridículo les iba a ofrecer una lista de objetos pero les voy a subir el precio ahora es por lo que dijimos del amante de que eras el mejor con las runas o las dos el servicio de las runas por supuesto te entreguenme el cubo no sé para qué quiera que ponga runas estúpidas en un cubo de adamantio pero puedo hacerlo ¿le puedo tirar insay? adelante confío completamente en este hombre chan si tiene wisdom ay cabrón no confió nada en este hombre notas que está forzado a decir la verdad el círculo de son of truth se expande hasta este sitio hay algo más es una mezcla de antimagia y son of truth toda esta zona está protegida por antimagia y son of truth no interesante el hombre dice supongo te diste cuenta si mi negocio es sencillo por eso es que literalmente les dije la verdad ya que me cayeron mal les voy a subir el precio pero conste que no negó lo del amante y estamos en círculo de de hecho de hecho en el momento que mencionaba lo del este no deberían haberlo dicho no pues es mentira lo del amante no él sí lo cree güey es como eso de la mujer maravilla el afectado dice lo que piensa que es la verdad no me voy y decir piensa que eran amantes güey ah bueno pues piensas mal es igual enano oiga compa usted conoce pura pura chilipada un güey llamado Virgil Black Spark herrero legendario hizo algunas cuantas comisiones para mí de hecho cada rato estaba mami mami de que el qué rato estado mami mami el hombre el hombre en ese momento dice muy bien sí recuerda el tipo aunque como dije hizo unas comisiones para él hizo unas comisiones para mí pero nunca lo conocí directamente bien bro hey tú conoces al que te preparan las hamburguesas todos los días se llamaba valeria y me caí mal bueno ahora ya no en fin el el cobo por ah sí pongo pongo a pablo acerca de la de la forja para que se para que se congele rimi bablo no tiene ese tubo ves que le entrega el cubo mientras está tronando de por cierto tiene suéter es señor para todos claro claro tengo algo mejor nos vamos a empedar wey acabo de recordar que yo tengo puesta la gabardina de de vinks en ese momento les entrega directamente lo que es una tarra una qué un tarro de cerveza vacío ah quiere embriagarnos señor el hombre la última vez que me embriague me tuve que la última vez que nos embriagamos caron terminó virginidad gente no 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 ya no 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 estás en el zone of truth bro no 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 gente no les voy a mentir no confío mucho en una persona que no se pone ebrio como enano ay maldito asia bueno venga el líquido me parece excelente en ese momento te entrega el tarro de cerveza vacío y dice vean esta calidad esta capacidad arcánica amadera ves que en ese momento este che chocal che 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 a los dedos y en ese momento él dice perdón la mezcla de broderick rockwell edition y ves que el no es un es una tarra de cerveza que cuando dices una marca de cerveza enana se llena inmediatamente con eso ay cabrón qué elegancia la de francia tiene un coste bastante reducido de 100 monedas de oro nos estás diciendo que te paguemos para embriagarnos nosotros para que tengamos que tener el dado de chistoso técnicamente esto es la bebida para un solo enano pero estoy seguro que entre todos ustedes le pregunto a lieta le pregunto a lieta qué dices doy un sorbito inmediatamente caes en suelo puta madre marcha caigo encima de caoni y las dos halfling que están en el piche ¿cómo se llama? si es cierto en el trenchcoat la mirada preocupada oh no oh 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 no 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 Aiden no sé cómo decirte esto pero no sé Aiden un culón gigante como creías nada mames el pinche Aiden está puta desmayado está muerto si se te olvida eso el de la cerveza enana dice ah dame el 8 alguien quiere y despierta sartito y dice culo si no y se vuelve a morir hay impulsos de enano les voy a decir la verdad chicos les voy a decir la verdad aquí tengo una cierta selección de productos 12 y déjenme vamos a terminar la sesión del día de hoy con este sí sí con lo que es la lista de inventarios de este hombre recuerden cada uno de ustedes consiguió 5 mil monedas de oro creo que si me equivoco 6 mil bueno sí aquí está le quedan como mil sí a Aiden le quedan mil bro el precio de la el precio está ahorita quiero que consideren que los precios ahora están al doble porque le caeran mal en el ano la ay hijo de perra el enano es honesto le caí mal yo también que le mostré el certificado oh qué huevos el enano fue honesto y les dijo qué buen comentario decir que es diamante se los dejaría el doble todo le digo en duermis qué huevos cabrón hey hubieras controlado la boca yo no dije nada cabrón les voy a el duermis hijo de perra yo creo que ahora sí me voy a comprar una armadura de mi y ustedes llegaron diciendo que era su amante no sé por qué porque era su amante amor de la amante de quién el triple el mago del mago el triple ahora estamos desmayados no pudiste decir eso así yo estoy muerto pero son dos mil monedas de oro sólo le va a robar no puedo hacer nada de esto yo vi varios que me interesan pero los investigaré luego nos vemos despídense del stream bye bye chao chao nos vemos bye twitch bye 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 twitch